Marbella Aplausos para Marbella, muy bien, muy buenas noches, bienvenidos. Wow, siempre digo viva la vida, viva el amor, porque por muchos motivos, estamos viviendo el mejor verano absolutamente de toda, de toda la historia de Marbella y la Costa del Sol. Es increíble como la gente se vuelca hacia nuestra ciudad en todo sentido, social, deportivo y todo gracias a quien? A vosotros. Que con la sonrisa que le dan, demuestran a ese público de todas partes del mundo, que son bienvenidos, en donde? En la mejor ciudad turística del mundo, Marbella, te quiero. Hola, David, me encanta, me encanta, siempre rodeado de mujeres, puede venir un hombre alguna vez a ayudarme, por favor. Hay hombres ahí, ¿eh? Bueno, hablando de hombres, cantidad de mensajes que tenemos, un mensaje para Evelyn, que viene de un tal Mario, no será Mario Conde, ¿no? Mario dice, si es tan guapo en persona como en la televisión, yo no sé qué decirle a Mario, díselo tú, a ver, vamos a ver, dile a Mario. Más guapa en persona que en la televisión, lo que tiene que hacer Mario es venirse aquí a ver el programa, a ver nuestra grabación y conocerla en persona. Y tomar un café con ella. Claro, eso ya lo dirá ella. Lo invitamos a Mario a tomar un café contigo, ¿en dónde? En Degus. En, pero más fuerte. En el restaurante Degus. Exactamente, Mario, pues ya está. Las gasolineras me tienen loco. Cada vez, con Isa, ¿te acuerdas? Es verdad, es verdad. Cada vez que paro todo el mundo y digo, ¿estas chicas son de verdad? Pues claro que son de verdad. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar el programa con la ausencia lamentable de nuestra querida Olivia Valer, que siempre está con nosotros, pero en este caso ausente con aviso, volverá la semana que viene con sus consejos protocolares. Pero tenemos su portera, que cierra la discoteca todas las noches y que nada menos es Virgi. Virgi, buenas noches. ¡Aplauso para Virgi! The Body. El cuerpo de Marbella de la discoteca. ¿Qué pasó anoche? Me contó un pajarito que otra vez era siete y media. El pajarito dice que volaba ya con una luz que viene en la manera que otra vez siete y media. Sí, es que ha habido muchas fiestas últimamente. Oye, ¿por qué me haces tú a mí así? Porque no se la oye bien, acércate a usted. Ah, acércate a mí, por favor, para allá. ¡Qué suerte que tengo! Esa es la excusa que inventamos con Juan para que se acerquen a mí. Acércate más. Yo me acerco. Uy, no, pero bueno. Y más. A ver, hubo un gran, gran di-jockey, ¿cierto? Estos días, ¿qué fue? Voz sin creer. Exacto. Para mí es uno de los mejores y escucharlo realmente lleva un ritmo espectacular. Además, animando a la gente, cantando, representándose con el público. Impresionante. No se veía a la gente. Es que la gente, incluso las tarimas, todas las mesas ocupadas. Sí, sí, era así. Te costó la trabajo hasta verlo. Es que era increíble. Es que es bueno, es bueno. Muy bueno. Ahora viene Paris Hilton, evidentemente. Paris Hilton es buena, pero ella es un aprendiz. En cambio, este es un hombre que tiene un talento natural para saber lo que es realmente colocar la música adecuada. Viene todos los años. A Olivia. Todos los años. Lo sé, lo sé. Yo he tenido la suerte de estar con él, tomando un café con Olivia, con Arnaud y con él. Y es un tipo encantador, aparte en persona, ¿no? Bueno, cuéntanos. Cerraste la discoteca de vuelta. ¿Con quién te fuiste? Porque con alguien tirán, ¿no? Digo yo, ¿no? No, con mis amigas. O sea que cerraron toda la discoteca. Hombre, claro, cerramos. Ya era de día, toda la luz encendida y nos fuimos a casa. ¿Y la llave que se la dieron? La llave la tengo en el bolso. Porque habrá una llave, ¿no? Muy bien, ¿eh? Sí, sí. Yo creo que es la única, yo desde que la conozco, Virgie, la conocí casi en su momento en Olivia, siempre la última y me dice de Olivia Valera. Sí. ¿Te encanta esa discoteca? Me encanta. Que se me hace la noche muy corta. Pero hay algo que te gusta más de esa discoteca, hay una persona, por ejemplo, alguien, por eso vas tanto, ¿eh? No, no, nada. No me gusta la música, eso sí. La música. Sí, yo me tengo muchas amistades allí, eso sí, es verdad. Y cierra la discoteca. Pero me encanta, por eso Olivia la quiere muchísimo. Así que Olivia me ha dicho que te ha regalado una botella de agua San Pellegrino para que te pueda reflejar la Siete de Bahía. Un aplauso para Virgie, muy bien. Yo siempre digo lo mismo cuando las presento a todas mis colaboradoras, grandes compañeras mías, jóvenes, la gente linda de Marbella, las quiero muchísimo mis compañeras, por eso están reflejadas en el libro, en unas páginas muy importantes del nuevo y espectacular libro que se llama evidentemente las 100 empresarias y profesionales más atractivas del mundo. Ha sido un trabajo que hemos terminado con mi gran diseñadora, Mari Quilly, la cual le mando un beso muy grande. Hoy hemos terminado, ¿no? Y tenemos la friolera, y hay que decirlo, ¿eh? De 100 empresarias de todas partes del mundo, de Sudamérica, Centroamérica, toda Europa. Y bueno, van a venir casi la mitad. Tenemos un overbooking completo. Creo que quedan dos meses nada más, así que los que quieran venir que se apuren en reservar, ahí salen los teléfonos para que lo puedan hacer. Recuerda que es el día 4, por supuesto, pues es el día 4 de septiembre, que lo tenemos ya como quien dice a la vuelta de la esquina, quedan solamente dos meses efectivamente, que reserven al número de teléfono que están viendo ahí ahora mismo, y que va a ser, pues como no podía ser de otra forma, en Babilonia y en Olivia Galer. ¿No? Me encanta, ¿eh, Victorita? Muy bien, Victoria. Bueno, vamos ahora a hablar un poquito de ese nuevo restaurante que está rompiendo todos los récords de asistencia, porque se come de maravilla, es un poco Nouvelle Cuisine. ¿Se dice correcto? Sí, Sibel, ¿eh? Nouvelle Cuisine. Dímelo de vuelta, por favor. Nouvelle Cuisine. Más cerca que no escuches. Ahora hablaremos con Sibel, que está de visita aquí con la encantadora Joana, pero eso en un momento, mientras termino de hablar con las chicas, el nuevo restaurante de Nouvelle Cuisine, que está aquí en el Paseo Marítimo, perdón. Muy mal. Nouvelle Cuisine. La nueva cocina, que está espectacular, ¿cierto? En el Paseo Marítimo de Marbella y se llama Degus, el famoso Degus, que realmente está rompiendo todos los esquemas, porque va todo el mundo. ¿A qué se debe ese éxito? Bueno, no sé, la verdad que está muy bien. Bien, bien, ahora cámbiate tú de vuelta, que se acerquen, me encanta. Pero dentro de dos semanas tenemos nuestro propio estudio de televisión internacional, Europe TV, y no va a haber, Juan no va a hacer más, cámbiate. Tenemos tres o cuatro micrófonos. Pues nada, lo que te decía, la verdad que está muy bien y llevamos... Por la noche la verdad que tenemos la terracita. Y sobre todo porque hay un rincón en ese restaurante, que es el rincón de Evelyn, tu rincón, donde la gente va a tomar una copa antes y después de comer. Sí, sí. Eso está lleno siempre. ¿Por qué será? Hombre, por todo. La simpatía de que yo les recomiendo que vengan a este restaurante, vayan de mi parte, les van a invitar a tomar una copita, ¿cierto? Cuando van de parte de Oscar Horacio, porque se come de maravilla. Y estando tú, es una grandísima y buenísima relaciones públicas. Y ella con ese pelo rubio, sus ojos azules, y todo el mundo pensaba que venía de Australia, de Europa, y viene de Ronda. Esa magnífica ciudad para la cual pido un fuerte aplauso a Ronda. Muy bien. Y si en Ronda nacen ejemplares como estos, yo me quiero casar con una rondeña, todavía estoy a tiempo de darle algo a Ronda, ¿no? Son guapas como tú, la rondeña. Bueno. Yo soy única. Uy, momentito, me gusta eso. Hay mejores, peores, pero yo soy única, como yo no hay ninguna. Bueno, qué bonito, parece la bebida esa, ¿no? Como yo, y de cubra. Hombre, si no me vendo bien yo, ¿quién me va a vender a mí? Nosotros. Bueno, lo más importante es que nuestra querida Azafata, soy única, y compañera de televisión, va a debutar también en la película, por primera vez, en la muerte de un presidente. También estás contenta, ¿no? Bien. Siguen de Gus, de momento trabajando, colaborando con esa gran persona que es José, y por supuesto con esa gran gente, ese cocinero encantador argentino. Leo. Leo, Leo, de aquí te mando un aplauso. Fuerte el aplauso. Muy bien, seguimos. Con mi última compañera, profesora de flamenco que acaba de cumplir 19 años, Isa. Lleva conmigo ya 14 años, perdón, un año, ¿no? Bueno, un añito, un añito. ¿Cómo va todo, Isa? Pues muy bien, la verdad que bailando mucho, trabajando mucho, aviso mis ensayos. Y ayer estuve muy cerquita de aquí porque estuve trabajando en Fonjirola, actuando. Ah, mira. Y muy bien. Oye, y desfilando, y desfilando ni más ni menos que en Starlight. La vi en Starlight alucinando. Que ahí es nada, eso es categoría. Sí, la verdad que es increíble y una experiencia. Bueno, el año pasado también desfilé, pero vaya súper bien. Y también me enteras que tú también estuviste, ¿eh? Sí, sí, tenemos ahí a Javier Aguado, compañero de la SER, para que nos cuente estas galas. Ah, Javier, que tuvimos un trocadero con Javier, claro. Starlight y trocadero que fue increíble. Pero es algo, un detalle muy importante que me sorprendió muchísimo. Una de las mejores ganadoras del dedal de oro, Cris Chicote, estilista profesional, para ganar el dedal de oro acá en España es lo máximo que hay para todos los estilistas, ¿no? En Barcelona. Ella eligió cuatro modelos y ¿sabes a quién eligió? ¿A quién? A ti. Ah, sí, muchas gracias. Un besito. O sea, ya, 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 el día cuatro vas a desfilar para ella. ¿Por qué? Porque dice que tenías un bamboleo espectacular en la pista, bailando, moviéndote. Y es normal, al ser profesora de flamenco, yo pienso que tuvo, ¿no? El movimiento. Lo tendencia, a ella le ha gustado, será poner algo. Demuestra ese movimiento ahí como a mí me gusta. Venga, un, dos, tres, preparados todos en un segundo en el vasito. Acá vamos ahí, un poquito. ¡Esa, vamos todavía! Fuerte el aplauso, muy bien. Presentada ya mis queridísimas compañeras. Madre mía, la que tengo que aguantar yo con ellas. Victoria ya, más que compañera. A mí ya no se pasa. Ya no se pasa. Presentarte. Somos amigos y compañeros de Pategas. Vas a hablar con mis dos invitadas, que yo tengo realmente, las quiero muchísimo. A una porque la conozco hace tantos años y considero que es la mujer más elegante que hubo y que habrá en la historia de Marbella. Qué guapa. Jamás la he visto a Joana con un vestido distinto, con una clase, algo espectacular. Por eso que tengo el gusto de decirle que ella está en nuestro libro como la mujer más elegante de Marbella, de toda la historia. No hay más elegante que tú, te lo puedo asegurar que he conocido muchas mujeres elegantes y tú lo sabes. La clase que tienes es algo espectacular. Con todos ustedes, la señora Joana. Fuerte el aplauso. Joana, que está acompañada de esta guapísima señora. Hablando de elegancia también, ¿no? Y de clase. Mucho, mucho. Y aparte guapa. Con el pelo largo me gusta más. Pero bueno, sí, también está guapísima. Es una cosa personal. Pero Sibel, ¿qué es lo que tiene Sibel? Sibel, ella es Sibel Lossi. Ya ha estado en varias ocasiones en nuestro programa. Ella es una diseñadora fantástica. Yo diría que es la mejor diseñadora que hay en esta tierra. Vamos a ver ahora algunos de sus complementos. Si tienen la marca Slow by Sibel Lossi, si no lo digo mal, bienvenidas a las dos. Un placer estar con vosotras. Gracias. Gracias, Victoria. Creo que lo primero de todo es preguntaros por un eventazo. Porque hablando de eventos, vamos de evento en evento. Y tenemos un eventazo el día 22 de agosto. Que no sé en qué orden, Joana, si quieres o Sibel, nos vais a contar lo que es. Porque además es súper original, ¿no? Sí, ¿dejo quizás a Joana presentarlo? No. No, vale. Pues sí, el 22 de agosto será en Puerto Banús, en el restaurante Saini. ¿En dónde? Saini. ¿Y yo cómo no lo sabía eso? ¿Por qué lo sabes ahora? Ah, ¿por qué lo sé ahora? Me voy a sorprender. Esta señora, aparte de ser guapes, es uno de los países que yo admiro muchísimo, la ex Yugoslavia, aparte de Kosovo, también belga, una mezcla muy bonita. Encima no me comunica a su amigo Oscar los eventos que va a hacer. Muy bien. Pues sí. Ahora lo acabo de hacer. Ahora lo acabo de hacer. Ahora lo acabo de hacer. Ya sabía. Muy bien. Continúo entonces. Y sería la primera presentación oficial de la marca aquí en Puerto Banús. Y pues con Joana, que me está ayudando muchísimo, que es ahora la representante internacional para la marca. Y pues, bueno, la persona que va a venir verá sorpresas. Será con una cena increíble, como lo hay siempre en Saini. Y vas a mostrar toda tu colección. Toda la colección. Hombre, mujer, billeteras, bolsos, todo. Qué bonito, qué bonito. También tengo el gusto de decirles, perdóname Victoria, que el día 4, aparte de la cantidad que haremos de show espectaculares con violines de Praga, flamenco, por Isa, tenores y demás, va a haber un desfile muy bueno. Y ustedes formáis parte de ese desfile con una sorpresa que no la podemos decir, que va a ser espectacular. Idea de Joana me parece estupendo. Por favor, continúa. Sí, pues os esperamos a este evento. Podéis mandarnos sus reservaciones con correo electrónico, que vais a ver ahora, o con Joana, o con nosotros. Ahora está haciendo los créditos, o sea, para reservar. Vamos por parte, es muy importante. Es una cena entonces, ¿no? Es una cena. Perfecto. Yo puedo reservar para mí y otra persona. ¿Cómo? ¿Puedo reservar para mí y otra persona, ya? Claro. Perfecto. Dos tickets vendidos, ¿no? Casi nada. Hay que decir que tenés una iniciativa, Joana, que me lo contabais anteriormente, que es... ¿Cómo venga mi bolso y yo...? Sí. No, tú, yo y mi bolso. Eso. Es la idea, ¿no? Como tú reservar... Explícaselo a la cámara, Joanita, por favor. Sí. La cámara. Es como la idea es que tú tengo la reservación de mesa, es como yo, tú, tú, yo y mi bolso. Ah, qué bonito que tú eres. Es la idea, es la frase. Tú, yo y mi bolso. Sí. Entonces, es la presentación de Sibel, con toda su colección nueva, para la primera vez en Marbella. Vamos a ver cómo sigue todo. Yo pienso que a la gente le gusta, es muy clásico, es muy chic, es simple. Y simplicity es muy difícil. Sí, entonces, bienvenidos, esperamos todo a Zaini Restaurant, 22 de agosto. Qué bien que hablas español, Lili, Lili, por favor, Lili, Lili, ven acá, un fuerte aplauso para Joana, de verdad. Qué bien, me he sorprendido, no, no, conozco a Joana hace muchos años. Lili, aplauso a Lili Stenger, muy bien, ven acá, ven acá en medio. Nuestra Benjamina, traductora en inglés, que vas a decir exactamente que la fabulosa colección de... Slow by Sibel Lossi, va a dar, va a ser el día... 22 de agosto. 22 de agosto en... Zaini Restaurant. Ok. The fabulous collection of Sibel Lossi. Que cualquiera, ¿qué quiere? Ahí sale el objeto, que llame y reserve, ok. En inglés, por favor. The fabulous collection of Sibel Lossi Slow... Sí. Will be presented in a restaurant, ¿cómo se llama? Zaini, Zaini, Zaini. On the 22nd of August. Cualquiera que quiera reservar. Whoever who wants to reserve a reservation. Que lo haga ahora o nunca. Call now or never. Y hay que decir que además son solo 40 euros, que yo creo que es un dato importantísimo para que la gente... 40 para ver esa colección, no me lo puedo creer, increíble. Pues Lili, ¿te decís only 40 euros? Only 40 euros to see this fabulous collection. Yo voy a empezar a vender ahora. Cristina, sé que vas a venir con dos personas, ¿de acuerdo? A la colección. 40 euros. Ya tenemos dos personas. Nicoleta, ¿vienes a la colección de Sibel? Venga, ya tenemos ahí con tu marido. Mi hermano Manuel también, ¿no estás volando? Pues paga igual el ticket y luego no pasa nada. Te lo contamos, luego te lo contamos. Bueno, ya hemos vendido algo, ¿no? De acuerdo, así que bueno. Creo que tenemos una sorpresita. ¿Sorpresa para quién? ¿Para quién va a ser? ¿Por qué me enseñabas a mí? ¿Qué pasa con eso? Impresionante que lo enfoque bien Juancito. ¿Qué es eso? Me encanta la sorpresa. ¿Eso es para mí? Sí. ¡No! ¡Olé! ¡Mamma mía! ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Qué tal? Te queda adivina. A ver si entras y te llevas a un lado. Es espectacular. Descríbenosla un poquito, Sibel, porque hay que decir que aparte de bolsos, carteras para mujeres, los tenéis para hombres. También para hombres. ¡Qué suerte que tengo! Tenemos para mujeres y para hombres. ¿Te gusta, Joana, no? Sí. Perdón, ¿tenemos para mujeres y hombres qué? Sí, pues son modelos siempre muy, muy simples, exclusivos y hechos a mano aquí en España. Mirá cómo me envidian ahí. Sí, 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 sí. Y este es de hombre, ¿no? Eso es hombre unisex. Unisex, va. Claro, porque las mujeres también. Pues, la verdad que... Tenemos varios colores. Sí, hay azul, hay varios colores, me han contado. Los que... A mí siempre me traen regalos y saben que los que me conocen que soy un poco tímido, en recomincias realmente, porque no sé cómo agradecer. Para mí, yo me lo creo. Simplemente. No, no, gracias, eso es mío. Pero, no, no, no me entendiste, tímido me decido agradecer. La única manera que se puede agradecer es dándote un besito. Muchas gracias, Sibel, de verdad. Eres un encanto. Bien, muchas gracias, muchas gracias. Joana, no llego por el micrófono. Yo tengo la... Esa de ella también. ¿Cómo? Tú tienes cartera. Sí, por supuesto, aquí también tengo otra novedad. Yo que hace tiempo me regalaron y no me lo podía querer. Yo tengo mi pulsera que no la tengo. Miren, la carterita, o sea... Y la pulsera, ponla aquí, Sibel, que se vea también, porque las pulseras son... A mí la pulsera no, pero a mí me regaló la cartera y ahora esto. Y el próximo regalo que va a ser... A ti no te toca. ¿Cómo? El cinturón. Bueno, vamos por parte. Hasta ahí hemos llegado, yo me quedo con esto nada más. Qué lindo, qué bueno, te gusta, ¿no? Son una maravilla los diseños de Sibel. Es precioso, Sibel. Que nos vamos de viaje, qué bueno, con el paletín de Sibel, de Sibel. Bueno, ahora en serio, esta creativa, porque es algo impresionante, Sibel la conozco relativamente hace poco tiempo, pero tiene un sistema lineal en sus inventos, por así decirlo, en sus creaciones, mejor dicho, que siempre da una línea que sobresale y es realmente, eres realmente un artista. Es clásica y elegante. Es espectacular y yo estoy seguro que dentro de muy poco tiempo, no pasará mucho, será una de las más conocidas en el mundo por sus creaciones espectaculares. Como será espectacular el show que va a presentar mostrando todo, todas sus colecciones, ella y Giovanna, el día 4 de septiembre en Babilonia. Va a haber muchísima gente de la moda, muchísimos clientes que van a estar interesadísimos. Yo trataré de llevar esto, como voy a ser locutor, a hacer la locución con el paletín todo el tiempo, pero si no puedo, algo haremos. Y el anticipo, el 22 de agosto, en el restaurante de Puerto Banús, a las 9 de la noche, una espectacular cena en Sani, en Puerto Banús, espectacular cena, por tan solo 40 euros a disfrutar estos diseños. No, que esto es mío, que lo van a disfrutar acá, no van a disfrutar nada. Pero yo hago una pregunta, vamos a ver, ese restaurante que está, hace media hora estamos todos preguntando dónde está, dónde está el restaurante. En el Alcazaba, urbanización Alcazaba, Puerto Banús. ¿Dónde? Alcazaba. ¿El Alcazaba? Ah, claro. ¿Dónde está? ¿Dónde está el tailandés? Al lado del hipotosanitario. Sí, 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 conozco, ahí había algo tailandés, algo por el estilo, correcto. Es precioso ese restaurante, muy bonito, buena idea, y habéis un precio, la verdad, fantástico. Bueno, Sibel, gracias por venir a mi programa una vez más. Gracias. Recién acabas de llegar de un viaje de negocios, y sigue tú en el camino, que vas de maravilla, aparte de ser una mujer guapísima, eres una mujer creativa, y tienes la mejor, la mejor representante que podías haber elegido en todo Marbella, cien por cien, que es la señora Joana Montbeuer, que ese para mí, cuánto hace que somos amigos, Joana, muchos años, y siempre yo admiré tu elegancia, y me siento orgulloso que estés en mi libro, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Y de ti también, estás en mi libro también, ¿por qué? Porque eres atractiva, de verdad, eres una de las mujeres más atractivas que yo he visto en mi vida, y también vosotras, ¿verdad o no? Un aplauso muy fuerte para las dos, venga. Viva la vida, viva el amor, viva Sibel, viva Joana, y viva el maletín que me han regalado. Vamos a publicidad, pero siempre diciendo lo mismo, Marbella, te quiero. Volvemos en un segundo, gracias, hasta luego. Gracias. 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 está en la plaza la gente poco cansada que ver un baile provocador porque provocador el baile caderas que se mueven madre mía mueva las caderas y música por favor y adelante nuestra querida sonia algo más voy a dedicaros una fusión ahora de español adelante cuando la música suene suena aplausos Gracias. 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 Bueno, un encanto. Ahora le va a repetir Evelin lo mismo que hizo ella. ¿Cómo bailas también? Muchas gracias. Eres un cóctel bailando. Habéis visto el cóctel, cómo se mueve en la copa. Tú igual. Así que si quieren tener la mejor bailarina oriental en vuestra fiesta, ahí salen los números y leme para que te llamen. Muchas gracias. Dice una tradición que las mujeres árabes, cuando les atrae una persona o les cae bien, le limpian el sudor un poquito con un pañuelo. A veces tengo suerte Me cae Sí Gracias No, es un encanto Gracias a ti Dice que uno transpira Porque al verla Madre mía Cómo se mueve Sonia, el aplauso Muy bien Guau, gracias Seguimos el programa Por supuesto Presentando a un gran Locutor de radio ¿De acuerdo? Que es muy importante ¿Quién lo va a entrevistar? Victoria Hola Hola Silencio en la sala Por favor Vamos a presentar Bueno, tú y yo lo conocimos Tú lo conociste el otro día En la gala de Trocadero Trocadero en Soto Grande Él es Javier Aguado Está a puntito De ser todo un periodista Padre No, todo un periodista Se ha puntito A puntito de terminar la carrera Y haciendo prácticas En cadenas El Costa del Sol Y en 40 principales Para nosotros es un lujo Tenerlo ahí Porque ya nos aventaja A los veteranos Y yo pido un fuerte aplauso Para Javier Aguado Por sus vuestros Rebesitos Muy bien Muy bien Muy bien Oye Javier Cadena SER Prácticas en Cadena SER Pero que él es de Madrid Está estudiando en Madrid Y para acá se ha arrancado Este verano a Marbella ¿Cómo ha sido esto? Cuéntanos Pues mira Yo vengo desde hace 12 años A esta ciudad Que queremos todos Como es Marbella Y que tanto nos da Y entonces se me ofreció Hacer las prácticas En la cadena SER Me puse en contacto Con el director Y al final ha sido posible Cumplir digamos Este sueño Porque qué mejor que la radio Y qué mejor ciudad Que Marbella en verano Con toda la cantidad de gente Y de eventos que hay Para trabajar Hablando de eventos Cuéntanos por qué has estado De evento en evento Y ahora os voy a comentar Que tenéis una amiga en común Ah caramba Eso me encanta Ahora lo comentamos Ahora lo comentamos Pues es que la semana pasada Fue sin duda Una de las grandes semanas Porque tuvimos dos galas Primero tuvimos la gala Star Ride Que la tuvimos el sábado Y el jueves tuvimos la inauguración Del trocadero Soto Grande En San Roque En Cádiz Y fue el tercer trocadero Que se inaugura Porque como recordamos Hay dos Hay uno en trocadero Playa Aquí en Marbella Y otro trocadero Arena Que está por la urbanización Torre Real Y bueno Fue una inauguración masiva Acudió a muchísima gente Y en la que pudimos ver Rostros tan conocidos Como Beatriz de Orleans Estaba también La prevista Rosa Villa Castín Estaba Cristina Sekeli Estaba bueno Pues muchísima gente Estaba nuestro presentador Horacio como no Y bueno Muchísima gente Que no quiso perderse Esta fiesta Y nada más entrar Lo primero que te llama la atención Es el ambiente Porque hay un ambiente Totalmente árabe Totalmente mozárabe Y una decoración Totalmente chill out Y bueno El que anima a quedarse Yo creo que va a hacer De las noches de Marbella Algo muy muy especial Yo ni yo jamás Te lo he hecho tanto Pero bueno Es que bueno Hay que reconocer Que el lugar es espectacular Sobre todo La pasamos bien Tus entrevistas Fueron muy profesionales Las estuve escuchando Te felicito Que eres un hombre joven El mundo es tuyo Así que quédate aquí Marbella con nosotros Y con los de encis Que salga nuestro programa Vamos Aquí estás bienvenido Siempre que por fin Tendré un hombre conmigo Anotando mujer Estabas rodeado de mujeres Bueno guapísimas Como todas las tardes Y querías hombre Pues digo A ver si vengo yo un día Y la acompaño a Oscar Es que preguntó Por la otra becaria Pero él preguntó María La otra chica Que a ver si la traemos También antes de que Se terminen las prácticas Que venga Cuando María Me impactó En el sentido De la mujer joven Guapa Atractiva Y que es locutora Y hace falta aquí Pero es de Cantabria Aquí tenemos de todas De todas las provincias Madre mía Mira aquí es malagueña Tú de dónde eres Madrileño Tú de madrileño Ella es de Zamorana La niña malagueña Yo de Ronda Ella es de Degus Y ella es de Alemania O sea que nada ¿Qué? La amiga común No vas a decir ¿Quién es nuestra gran amiga común? ¿Quién es nuestra gran amiga común? Es de verdad Casi como el estilo de Joana ¿Cierto? Las dos Cada una en lo suyo Muy educada Una gente que quiere Marbella Es una gran mujer De aquí le mandamos un beso A la señora Carmen Lomana Fuerte el aplauso Muy bien Bueno yo no sé Qué más decirte A no sé que Belinda Quiere preguntar algo O qué quieres esta noche No cuidado Aunque no nos hicimos Con las cosas raras O tú Que se vea así jovencito Que cuánto tiempo lleva O qué es lo que te hizo estudiar Para ser periodista Pues mira Desde siempre El mundo de la comunicación Me ha llamado muchísimo la atención Siempre me ha gustado Bueno estar informado de la actualidad Que creo que es un requisito indispensable Para vivir en este mundo Claro Y cuando Bueno cuando tenía 12 años Inicié una revista Por mi cuenta Que se llamaba Muy Actual En la que bueno Recogía artículos Documentos O sea con 12 años Siempre intentaba poner algo Que estuviera en la actualidad Y bueno hice esa revista Durante 5 años Y luego ya me pasé Al blog Que actualmente Bueno pues escribo en él Que es el blog de Javier Aguado Y os invito a todos A echarle un ojo Y bueno pues Y ahora en la radio He estado también En televisión En la universidad Y bueno pues Yo creo que alguien Se está enamorando de ti Acá en la cáncer ¿Sabe? Aquello Mira como te mires Pues si lo mirabas Se te iban Parece Brody El actor ese ¿No? Lo mirabas Que se te iban los ojos ¿Por qué lo mirabas así? Porque no te escuchas ¿No Oscar? No porque tú pensabas Con 12 años una revista Cuando tenga 40 Te tiene un imperio Ojalá Ojalá que cuando ya Y tú estuvo ahí El chavalote no está mal ¿No? Hombre sí Sí ¿Cómo? Es que muy joven para mí Muy joven para ti Entonces sí ¿Qué edad tienes tu hijo? Yo 21 Ah muy joven Es que soy de mal Mirá la otra Con 18 Pobrecito 19 19 Pero Isá Vamos a ver si le enseñas tú Flamenco ¿No jovencito? ¿No jovencito? Pero es un hombre Que tiene que ver que tenga 20 30, 40 Es un hombre Los hombres somos ¿Quién puso la edad? No entiendo ¿Quién dijo? Tú tienes 28 El otro tiene 50 ¿Por qué te lo ha preguntado? Es verdad Es verdad La costumbre La edad la llevamos dentro Bueno Lo más importante Bienvenido a Marbella Nuestra ciudad necesita gente joven Gente capaz como tú De interpretar De crear Trenernos calidad Escuché tus entrevistas el otro día Aunque te demoraste bastante Bueno la información No bronca no Pero es que él es nuevo Y hay que enseñarle Pero lo has hecho de maravilla Las preguntas que hiciste Realmente fueron preguntas A las relaciones públicas De ese gran trocadero Que los invitamos ahí de verdad Porque es algo alucinante Efectivamente bonito Con esas jaimas Que te pierdes ahí Has hecho entrevistas Realmente muy buenas Si te sigues en ese camino Vamos Te queda un éxito total ¿Estás contento de estar aquí En nuestro programa? Estoy muy contento Ya me quedaré hasta el 27 Me queda poco Pero todo lo que he hecho La verdad que me lo llevo Y es una gran experiencia ¿Esa te quería preguntar algo? Yo te quería hacer una pregunta Ahora que has conocido Marbella Y estás trabajando aquí en Marbella Ya que eres de Madrid ¿Te gustaría quedarte aquí? ¿Seguir trabajando aquí? Bueno yo creo que La ciudad de la que viene Cada uno tira mucho Siempre tus raíces Te atraen Pero bueno Marbella llevo viniendo 12 años Y no me importaría para nada Estar aquí Es siempre una delicia Muy bien Sobre todo con los 40 grados en Madrid A los 30 de acá No creo que hay cambio Bueno aquí Aquí la temperatura Yo creo que es uno de los grandes Atractivos de la ciudad ¿No? La calidad de vida La calidad de vida y la playa Sobre todo cuando estás cerca de esta chica Que tiene una temperatura Que no vea Aquí ya sube la temperatura un poco Yo en invierno siempre digo ¿Querés tener calor? Vente mi lugar Y miras tú todo el calor que hay aquí Porque madre mía Mi chica Pero eso como mi chica Era muy tapadito Por eso Porque me tapo para que me dé menos calor Como hace nos da Muy bien Y si me permite Solo un momento Claro que sí Bueno agradecer a Antonio Banderas Como comentábamos antes De la gala del Starlight Que fue el pasado sábado Que reunió también a grandes A grandes famosos Y grandes rostros conocidos Y bueno Fueron alrededor de 300 personas Y todo por una buena causa ¿No? Por una causa filantrópica Que reunían dinero junto a Mia Farrow Que es la actriz estadounidense Que ha compartido con el protagonismo En esta Yo no estoy de acuerdo Perdóname Y te voy a explicar Por qué no estoy de acuerdo Me parece bien la parte benéfica La veo absolutamente bien Pero por qué tenés que invitar siempre Esas personas A gente que ganan millones Y están todos invitados Y explíquenmelo a alguien Va por ejemplo A la señora Mia Farrow Excelente actriz por favor Pero tiene una cuenta bancaria De 40 ceros No le cuesta nada Poner mil euros Los 800 por cada uno En cambio van amigos míos Que sí están con problemas de dinero Pero van igual y pagan ¿Por qué los famosos no pagan? Nunca lo he entendido Con todo respeto a Antonio Que es conocido Y es una gran persona Lo que hace Pero hay que cobrarles a mí A los famosos Ya basta de tantos famoseos Que no paguen Pero yo lo digo públicamente Lo demás no lo dice ¿Por qué? Porque Oscar Horacio dice No, porque yo lo digo Y se lo digo a quien sea He visto ahí Más de 60 invitados 60 Te lo puedo asegurar Multiplica ¿Cuánto cobraban? ¿800? El cubierto de la gala Starlight De Global GIF Eran 500 Pero la gala Starlight Era 800 Personas Pero no, sinceramente Bueno, ya pasó Es una forma de pensar Y puedo decirla públicamente Porque estoy cansado De que en todas galas Es parte VIP Van ahí todos Ellos me llaman esto Me llaman lo otro Los niños que vienen de Madrid Y no pagan Y te voy a añadir una cosa más Que lo voy a decir yo también Para que se sepa Con la prensa También en este tipo de galas Hay prensa VIP Y prensa no VIP Y que la prensa VIP De este tipo de galas Sea la prensa del corazón Claro Dice también bastante poco De la organización Pues esos organizadores Que les cobren A las personas que son VIP No sé de dónde Y si son VIP de verdad Que cobren Dice que no está de acuerdo conmigo Pues me da igual Sinceramente no Ahora es mi parte Luego será tu parte En América pagan para que vayan a los VIP ¿Perdón? En América pagan a los VIP Para que vayan a estos Peor todavía Lo que faltaba Encima madre mía Estos americanos Siempre estuvieron locos Pero ahora están cada vez peor Bueno basta de polémicas Espero que el año que viene Los VIP famosos Sean tan invitados Y paguen Porque es una causa Cuidado Si fuera una fiesta Como fue Perdón Si fuera una fiesta Como fue trocadero Estoy de acuerdo Pero una causa benéfica Le pagáis el pasaje A esta amiga Farron Sé de dónde Para un hotel Cinco estrellas A toda la gente de Madrid Que por lo menos Paguen el cubierto Y colaboren con la causa ¿De acuerdo? Un aplauso Venga Que sí Oye pero A mí me siguen invitando Vamos al corte Veremos seguida Donde en Marbella Te quiero Fuerte aplauso Donde en Marbella Aplausos por supuesto Para Marbella Hoy estoy contentísimo Porque realmente Este fin de semana No pasó Ninguna bronca Ningún problema Las discotecas Llenas a tope Pero se han portado bien Así que recuerden Que no hay que beber El que conduce Que no beba Es muy importante Hay que hacer el amor Que es más bonito que beber Siempre lo digo Beban después Y esta que estás tomando sola Aquí Cristina Tengo a mi lado La reina de las inmobiliarias Nada más y nada menos Que Cristina Seguil Fuerte ese aplauso Mucho público nos rodea No sé el motivo Pero Cristina Seguil Yo estoy contento Porque sé que esta Marbella Está tomando un carrero Increíble Impredecible Hacia el futuro ¿Verdad o no? ¿Has visto lo lleno Que está todo este verano? ¿Por qué han venido De verte a ti La gente también? ¿Por qué? Puerto Anus Olivia Fincabesalla Todo el Puente Romano Marbella Club No hay sitio Ninguno de ellos Ni hay habitaciones Está bastante lleno Es el mejor año De Marbella En muchísimos años Todo se debe aquí Al esfuerzo colectivo De vosotros La gente de Marbella Que con la sonrisa Y el bien hacer Reciben a todos Los turistas del mundo Hoy me dio risa Porque estuve en el mercado Y había una señora andaluza Que se defendía en un inglés How are you? Una cosa por el estilo Pero sin embargo Atendió divinamente bien Yo estaba escuchando A una pareja de ingleses Y se llevaron lo que querían Sus tomatitos Ensaladas Todo en un inglés Chapurreado la andaluz Bueno Tú luego No sabrás mejor que yo Esa es la gente Que yo quiero del Marbella Bueno Hablemos lo más importante Que está pasando En River State Porque veo que hay Un movimiento increíble Hoy fui a tu oficina En Puerto Banu Y estaba llena ¿Qué ha pasado? Hoy yo estaba Haciendo otras cosas Yo fui Pues yo pasé por la oficina Porque fui a correr un poco Tú sabes que voy por ahí siempre Paso Y vi que en tu oficina Había muchísima gente Bueno Porque yo creo Que nuestra oficina Y todas las demás Oficinas Y negocios Están despertando Mucho interés A los clientes Que vienen Quieren saber Cómo está el mercado Qué es lo que hay De oferta Hay pocas ofertas Pero alguna hay siempre Entonces hay movimiento Yo estoy ahí Muchas veces tarde Por la noche Porque los amigos Pasan Saludan Y era muy bonito ayer Ayer pasó Una familia de Madrid Y me dieron Un abrazo Tan cariñoso Porque a mí Dice Yo he comprado El mejor ático En Madrid Contigo Y no te conocía Y dice De conocerte Y de verte trabajar Era tardecito ayer Y estaban muy contentos Entonces Mi trabajo Es una cosa muy bonita Porque no es solo El momento de vender Sino gente Que no he conocido Han tenido trazo Con la oficina Sea Sotogrande Madrid Marbella Claro Luego me lo cuentan Y es una emoción Es como Inyecciones de amistades Que me van dando Es muy bonito Es que hay una cosa Para mí Para nosotros Muy importante Que finalmente La señora Cristina Sé que el día 4 de septiembre Recibirá No digo un premio glorífico En absoluto Sino un trofeo A esa larga Trayectoria Llena Vamos De todos Triunfos Que ha tenido Esta mujer Que para mí Para muchísima gente Es la número 1 En real estate Por credibilidad Por tiempo Y usted va a cualquier parte Del mundo Y cuando habla de Marbella Se habla de Cristina Seckle Además Cristina Es una buenísima Embajadora En todo el mundo De algo muy importante Que es nuestra querida ciudad Cuando Cristina va Ama Marbella Y promociona Marbella Ese trofeo Que vas a recibir Evidentemente De tu amigo Oscar Que siempre te quiere No es que te lo doy yo Te lo ha dado Mucha gente Que lo he comentado Han dicho Que mejor Que reciba Cristina El trofeo A la persona Embajadora De Marbella Así que se la merece Nada Un aplauso Por favor Y sobre todo Porque yo tengo El honor Y el gusto De ser uno De sus mejores amigos Son muchísimos años Que la conozco Quiero y respeto A esta gran mujer Que hace mucho por Marbella Y no me digo más Que me pongo llorar Tenemos mucha confianza Y mucho respeto Y es muy bonito Nos hemos peleado Bueno Tienes que saber Lo que hace la oficina Mientras que yo no estoy Uy Que harán Ahora No todo el mundo Está comprando Porque están con la familia Con los niños Y lo que quieren Es descansar Vendrán en septiembre A descansar Seguro Porque ya Sin niños Tienen más posibilidad De mirar Tranquilidad Por supuesto Entonces No todo el mundo Porque veas Toda la calle llena Están comprando Pero sí Algunos Cuando ven actividades Yo lo que quiero ahora Es algo muy importante Un fuerte aplauso Para esta gran Gran reina De las inmobiliarias Cristina Sé que le caramba Pero Quiero que lo comente Con Lili Lo que está pasando En inglés Para nuestro gran público Que no hablan Otro idioma Que no sea inglés O ruso Y Lili Y tú Van a hablar en inglés La oportunidad De la semana Que siempre hablo de lo mismo El nuevo apartamento Piso Casa Que tengas Para ofrecer Esa gran colonia internacional Adelante Cristina Y Lili En inglés En inglés No, no, no No problem Te escuchamos igual Dentro de poco Tendremos tres micrófonos A ver Tendremos tres micrófonos Tendremos tres micrófonos Tendremos tres Tendremos tres Tendremos tres Tendremos tres en Nueva Andalucía que es una muy buena área porque es muy cerca de Puerto Banús, no tienes que tomar un coche y ir a la calle principal, puedes ir a la piscina y es una área muy segura y muy conveniente, así que la gente me gusta y vienen a nuestra oficina y nos visitan a la noche en Puerto Banús y hacen anuncio para el próximo día o hacen a través de nuestra web, lo que también es muy bueno pero creo que las villas son buenas y luego, todavía tenemos en el blanco favorito que quieres estar en Jardines del Principe hay todavía 12 apartamentos solo hay 15% pero hay buenas apartamentos, 3-bedroom 2-bedroom, en cualquier piscina, excepto el top piscina, los penthouses y creo que es una buena inversión no hay nadie que compró para comprar y rentar, pero hay muchas personas que quieren rentar, si alguien quiere un inversión, pueden comprar y dejarlo fuera, que es lo que la gente quiere, un pequeño ingreso a veces por supuesto, es un buen lugar desde 530.000 25.000 leuritos tenés esa oportunidad viva Marbella, viva Cristina sé que le fuerte el aplauso gracias me estoy poniendo nerviosa con lo que veo no, es que ha llegado nuestra querida Carmencita pero esta vez vino bien acompañada por una rubia espectacular una cantante espectacular también bala de redundancia pero trajo a Matilda nuestra querida serpiente pitón que era así de pequeñita y ahora es metro y medio pero luego la veremos lo más importante en este momento ahora eres tú mi amor muchas gracias por estar en el libro y ser finalmente darte ese gran trofeo que te merece 4 de septiembre en Babilonia el trofeo Cristina sé que le fuerte la plaza para Cristina que se quiere llamar a preguntar por 952-810102 952-810102 ¿de acuerdo? llame a Cristina sé que le de parte miente tendrá un descuentito ahí de un 0001% del peso vamos a entrevistar aplausos aplausos a Cristina puede decirme si estás cansadita venga un beso un beso amor hasta luego pasen hasta la cámara llegamos aquí por fin tenemos un abogado en nuestro querido programa hacía tiempo que yo reclamaba una abogada guapa joven buenísima abogada durísima como abogada pero una excelente señora en todos los sentidos presentala por favor claro pues tiene una abogada hoy que se llama Beatriz Navarro y bueno cuéntanos un poquito sobre tu trabajo yo te voy a preguntarle con tu permiso vamos a decir Beatriz toma el micrófono hola Oscar gracias por haberme invitado todo un placer estar aquí contigo y estarás todos los programas dándole lo que siempre me preguntan a mí los consejos de la inmobiliaria porque tú te dedicas al ramo de inmobiliaria evidentemente si nosotros lo que hacemos es asesorar judíicamente a todas las personas que deseen comprar de una manera segura y fiable entonces para aquellas personas que seguro que en Marbella hay muchos que tienen unos pequeños ahorros y no saben cómo invertirlo y no quieren que nadie le engañe y quieren comprarse su pequeño apartamento algún chollo alguna ganga pero que no le engañen porque todos sabemos que hay muchísimas personas que han sido víctimas de fraude y para evitar ese tipo de situaciones pues estamos los especialistas y los expertos que intentamos asesorarle y ayudarle de la mejor manera posible tú sabes que en este momento te has enseñado los créditos tu dirección tu teléfono de la oficina por supuesto y tu email para que cualquiera que tenga una duda al momento de invertir cuidado que hay muchos problemas te estaba recién escuchando con atención a tu derecha la señora Elena Pomozó un fuerte aplauso para Elena la cual no, no, no quedate con el micrófono la cual es Elena tiene una inmobiliaria tanto en Alicante como en Marbella y ella tiene muchísimos negocios estoy seguro que se van a llevar de acuerdo muy bien porque yo te conozco cuando tú la mirabas con mucha atención algunas preguntas le vas a hacer seguro y tendemos nuestra querida abogada todas las semanas con nosotros quiere decir que va a estar tanto en Marbella Te Quiero Televisión como en el futuro Marbella Internacional dando el consejo que usted necesita pero lo más importante recuerden para una buena compra que ir a verla vamos a ver por ejemplo tú en tu despacho que está donde tu despacho en la ciudad de Marbella o en donde no, el despacho está en Puerto Banús entonces vamos a decirlo en inglés ahora que es una nueva abogada nuestra de que cualquiera que quiera preguntarle o que le pregunte y por supuesto que su despacho está en Puerto Banús y ella cuida la inversión de los clientes y también del que vende muy bien como lo dice en inglés y aparte que eres una abogada encima guapa pero que ya es bastante pero muy bien estamos contentos que venga viva Marbella ¿cuánto hace que vivís en Marbella? pues sinceramente no llevo mucho tiempo viviendo aquí dos años y medio lo que pasa que llevo mucho tiempo veraneando en Marbella llevo muchos años entonces conozco bastante Marbella y la gente de Marbella tanto gente que vive aquí como gente que veníamos perdona a veranear y a pasar temporadas pero ahora mismo en este momento de mi vida estoy aquí asentada y felizmente asentada de momento vivo aquí y aquí me voy a quedar estás contenta ¿no? sí claro hay que mandarle clientes o amigos que es muy importante ¿cuál es lo que más te gusta de Marbella? restaurantes por ejemplo Marbella es un sitio yo he vivido en varios lugares del mundo y digamos que cuando estás fuera y puedes comparar te das cuenta que Marbella es un sitio privilegiado por todo el clima el ambiente la seguridad que tienen si la ciudad las construcciones la energía positiva que se desprende es todo tú estás en Marbella y te sientes realmente a gusto y confortable por todo y además es una pequeña es un pequeño lugar porque no es Londres o Madrid pero tienes de todo tienes de todo dime una cosa amor y me decía que no le gustaba hablar madre mía abogada tenía que ser dime una cosa cuál es el programa de televisión de Marbella que te gusta más pues el que más me gusta más es el de Horacio voy a llamar un aplauso pero muy bien la única de la vida por fin alguien que le gusta mi programa caramba eso es bueno bueno quiero decirle que yo tuve la suerte de conocer a nuestra nueva abogada y recuerden que no solamente voy a hablar tampoco de Real Estate también de varias cositas de abogacía en nuestro nuevo programa que tendremos con mi querido socio Juan dentro de muy poco en Europe.tv o sea que nos van a ver hasta en China la verdad lo digo en China estoy muy de acuerdo así que estoy muy contento que estés en el programa las chicas me han dicho que te ven encantadora va a ser tu nueva compañera tu nuevo equipo y nada más de momento bienvenida con mucho gusto gracias a ti Horacio todo un placer al contrario y recuerden que cuando quieras tener una abogada hoy pudimos a Cristina vamos a empezar Elena Pumosova grandes profesionales de la Real Estate pero por supuesto que ella es una abogada que evidentemente tiene que un requisito fundamental es siempre ir a un abogado ¿verdad o no? caen en manos malas que puede pasar que pierdes la casa y pierdes todo ¿o no? claro siempre hay que ponerse para temas de dinero y de inversiones siempre hay que ponerse en manos de profesionales y no fiarse de nadie porque la gente tiene muy poco escrúpulo y y el dinero es muy goloso para todo el mundo por lo tanto siempre hay que hacer las cosas de la mejor manera posible que es mejor que llamar un abogado o una abogada madre mía encima como está la abogada más guapa no puede estar ¿o no? sí que es verdad yo qué suerte que tengo pero qué haces tú está de huelga entre las chicas Evelyn ven acá a trabajar un poco en huelga un aplauso para Evelyn de Gus muy bien está en huelga póngase aquí pregúntele algo a la abogada a ver si se acuerda de lo que estábamos hablando a ver rapidito que le va a preguntar a la abogada nada me ha pillado porque estaba mirando otra cosa yo darte la bienvenida nuevamente sé que la semana que viene vas a hablar muchísimo porque va a haber muchas preguntas que te van a hacer te las pasaré antes evidentemente para que no te agarren un poco porque aquí se trata de algo muy serio hay mucha gente invirtiendo y les recuerdo hay mucha gente mala que utiliza a los extranjeros para hacerlos invertir mal y luego con problemas ¿verdad o no? totalmente cierto y tú lo sabes así que yo lo único que puedo pedir en el momento es bienvenida y fuerte el aplauso de nuestra querida abogada muy bien viva la vida y el amor voy a entrevistar rápidamente mi compañera mi querida Isa Isa que tienes un desfile que te han elegido para el día de nuestra gala en el famoso libro ya terminado por fin de las 100 empresarias y profesionales más atractivas del mundo va a haber desfile de joyería de alta de amantes pero fíjate que la señora que ganó la edad de oro que es lo máximo el estilismo que dan aquí en España te ha elegido a ti como una de sus modelos bien Isa y lo más importante es la sorpresa que te voy a dar que el día 4 como tú sabes vamos a entregar el libro en una gala espectacular en Babilonia overbooking hasta el momento quedan solamente una mesa y media o dos y te han elegido Cris y Cotter en este caso como una que ganó la edad de oro como una de sus modelos ¿por qué será? pues la verdad es que no lo sé pero se agradece un montón porque claro que me elige a mí yo qué sé que a mí me pone muy contenta y ¿por qué será? porque le habré gustado por algo ya le preguntaré cuando lo vea yo le voy a demostrar por qué será déme el micrófono ponte déselo a la abogada por favor y al lado el micrófono déselo a ella yo le deseé caminar como si desfilara y fíjese porque lo hace bien baje por favor el aplauso y a ver cómo desfila mi niña adelante bien Juancito muy bien está enfocando bien sí está enfocando bien todo lo tuyo muy bien sigue sigue no otra vez más para allá más para allá más vete hasta la cámara dale un besito a la cámara ahí está volviendo claro ole esa vuelta que ha hecho ella así no cualquiera lo hace pero yo le digo cuál es el secreto esa niña que es como una hija para mí de verdad tiene 18 añitos 19 perdón empezó con 17 con nosotros casi 18 y es profesora de flamenco entonces evidentemente que el movimiento lo lleva en la sangre y tú sabes que hay varias modelos aunque te parezca mentira que han estudiado danza clásica o algo para dominar el cuerpo los mimos por ejemplo que hablan con las manos hablan con las caderas hablan con las piernas Marcel Marzor uno de ellos y tú lo haces yo también he hecho clásicos porque claro micrófono la carrera del conservatorio de danza la terminé el año pasado y claro se da clásico como es obvio y eso que hay las modelos pues veo bien que también haga un poquito de danza sobre todo de clásico porque el clásico es lo que te mantiene una actitud arriba y el cuello y muchas cosas entonces cuando eres modelo pues te implica eso y encima cómo baila mi niña por eso el día 2 de septiembre tenemos perdón 4 de septiembre tenemos Swan Lakes Lago de los Cisnes de un conjunto ruso espectacular violines de Praga tenemos tango argentino tenemos tenores y tenemos tu actuación con mi baile preferido que es con él con el bastón que te encanta verán como baila esta niña y luego tiene que hacer dos desfiles de acuerdo por supuesto tenemos diamantes forever diamant sancó de puerto banús nos va a hacer un show especial de diamantes y carolina sí que la estamos esperando un show de joyas tuve memorizando porque tiene que decir todo desde que empezó el programa hasta ahora esta parte lo resumo vale ya lo sé entonces cuidado que va a haber un diamante escondido por así decirlo entre comillas dentro de los postres o sea a quien le va a tocar no tengo ni idea pero yo en vez de tragar sugiero que que juegan bien porque si luego tragan el diamante madre mía eso va a ser un gran problema eso es otra historia o sea que tú vas a cerrar esa gran fiesta esa gran gala bailando solamente como tú sabes en honor a mi libro por favor te lo pido de acuerdo yo encantadísima tú lo sabes y más para bailar para ti y para toda tu gente y más cuando fue el día de mi cumpleaños ¿te acuerdas? claro que me acuerdo me emocionaste porque no me lo esperaba estuviste con todo el cariño tú lo sabes y hay una foto que lo demuestra porque yo de verdad que me quedé en proviso que no estaban y pensaste foto ni nada y fue mucha gente piensa porque uno tiene un programa así pero también no tiene su corazoncito cuando una niña que puede ser tu hija te lo da bailó de esa manera para mí mismo me emocionó de verdad muchas gracias y yo me alegro eres una gran artista y llegarás muy lejos gracias pero firma contrato conmigo antes viva la vida viva el amor fuerte aplauso adiós 12 ahí no se daba José del restaurante de bus que se va a ver a Julito Iglesia caramba bueno abogada pásenle el micrófono a Elena Pomozova Elena Pomozova esta guapísima mujer de Rusia de Rusia con amor ¿cierto? antes quiero que hables tú que Lili explique un poquito lo que hablamos con nuestra querida Isa por favor para nuestro público y recuerden si usted quiere contratar a Isa para su fiesta privada su gala ahí salen todas las direcciones su email para que puedan tener en su fiesta algún espectáculo realmente único venga por favor primero si usted quiere contratar a Isa la danza flamenco calla este número y el resto es una pena de maravilla muy bien Elena por favor bueno pues Elena Pomozova como su nombre lo indica de Rusia con amor from Russia with love también está en real estate pero es una cosa curiosa porque tú estás entre Alicante y Marbella es muy curiosa eso ¿no? porque tenemos muchas gracias por invitarme siempre siempre bienvenida y también quería decir gracias a Cristina Seque quien me ha traído aquí a Marbella pero si es competencia tuya Cristina Seque ¿por qué le haces las gracias? no es competencia porque somos partners somos a que bien son socias muy bien colaboramos juntas porque ella tiene su rama y yo tengo ¿no querés colaborar conmigo? yo te doy ¿tú me das? a ver a ver a ver eso fue en un aplauso si por favor ah perdón yo pensé que hablaba yo dije ya que estamos en el baile bailemos no venga siga entonces por favor y si hacemos una operación de la isla que estamos en proceso hacemos una fiesta muy grande así que te toca a ti también no te preocupes a mí me tocó un viaje al Caribe no te olvides como hagamos operación viaje al Caribe todavía está abierta esta operación así que y más también que hay bueno muy bien yo quiero que tú mires la cama le digas todas las ofertas que tienes en este momento en Alicante también porque hay mucha gente que nos ve de Alicante lo que yo quería comentar porque gracias a Cristina sé que le me ha invitado a Marbelle y ahora traigo porque nosotros dedicamos más en el tema de inversión traemos inversores de alto standing de un capital elevado entonces entonces no no estamos dedicándonos a vender los apartamentos y las casas más bien porque es la rama de Cristina sé que le por eso he dicho que cuando necesitamos una casa que ella tiene muchas en exclusiva nos colaboramos con ella pero lo que traemos son inversores que invierten al tema de la construcción compramos suelo compramos centros comerciales hoteles gasolineras entonces esta rama es nuestra ¿entiendes? Perfectamente Entonces ahora he traído algunos inversores desde Costa Blanca y sigo trayendo Muy bien Entonces ahora hemos comprado un edificio emblemático con unos clientes y vamos a hacer un proyecto muy interesante que vamos a hacer un concurso de arquitectos y constructores que van a hacer este proyecto Aparte hemos comprado unos solares unos terrenos para hacer unas urbanizaciones y seguimos invirtiendo con mis clientes en esta zona en Marbella Entonces vamos a hacer como voy a repetir que vamos a hacer un concurso de arquitecturas Permíteme tu español es buenísimo pero no entiendo un concurso de arquitectos o sea que van a presentar proyectos en este caso Vamos a hacer proyectos y vamos a elegir Vamos a elegir un proyecto y la empresa constructora que va ¿Cuándo va a hacer eso? Ya estamos en proyecto ya tengo los planos yo tengo todo preparado para empezar a hablar con arquitecturas Yo voy a terminar millonaria chica ¿Estás casada? Todavía no Yo tampoco Mira que vivimos Tienen unas ideas que son espectaculares Primero tenemos que terminar la operación con la Zagal y con la isla construir lo que tenemos que construir aquí en Marbella Mira cuando te digan Pomosova de Holse que el Madorna Y luego vamos a Pero si vende mucho si no no Yo creo que vamos a hacer todo y esto es la cuestión del tiempo Así que estamos abiertos a recibir arquitectos y constructores que quieran intervenir en nuestros proyectos Entonces perdón que te interrumpa Todos los arquitectos y constructores yo ya tengo dos para ti que quieren participar en este fabuloso concurso porque será un concurso evidentemente de presentar esos proyectos para ese edificio Ahí en este momento están saliendo los títulos los subtítulos la dirección el email y demás de tu compañía diríjanse a ella o a nosotros y bueno pues vas a tener un éxito espectacular Yo espero que sí porque el proyecto es muy bonito y estamos trabajando también con licencias que toca junto a Ana Lucía en este proyecto entonces esperamos que todo saldrá bien y entonces ya ya hablamos de este proyecto porque va a ser muy interesante Tú ven cuando quieras y tienes que venir a vivir a Marbella ¿Qué haces en Alicante viviendo? Ven aquí con nosotros Estamos poco a poco porque veo que los clientes de Altea de Costa Blanca están interesados de venir aquí dentro de una semana viene otro inversor muy importante también aquí y bueno estoy muy contenta de estar aquí y de estar en nuestro libro porque también ella está entre las empresarias más atractivas como Rusa en el libro con la gala del 4 de septiembre donde puede ser que tengamos una sorpresa ¿De acuerdo? Muchísimas gracias por invitarme y os quiero mucho Elena Pomosova fuerte el aplauso muy bien muy bien esta rusa madre mía pensaba que hace 20 años decía van a venir los rusos me decía ¿Qué van a venir los rusos? No va a venir nadie fíjate cómo se equivocaron pero bueno rusas como tú bienvenida seas porque eres una mujer encantadora educadísima tienes una clase increíble y eres una gran trabajadora eso es muy importante de verdad que no toda la gente rusa que viene acá viene a divertirse sino que también vienen por supuesto a esto di solamente en inglés ese concurso que va a ser para los arquitectos y constructores que pueden venir a participar en ese proyecto pero que se comuniquen con ella antes en los créditos que están saliendo las direcciones o acá está start again concurso concurs para participar concurs 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 me encanta eso de concurs y en alemán ¿cómo se dice? concurs no, no todo en alemán a ver cómo lo dice venga te va a salir mejor a ver ya estamos con el concurso de vuelta no se diga que bueno bueno, no importa y cómo se dice Elena Pomosova en ruso en alemán Elena Pomosova bueno, llegó el momento de verdad terminamos este bloque ¿con quién? con la brujita entre comillas mi brujita encantadora Mariana Mariana que nadie sabe si viene de Rumanía de Bulgaria de Hungría ella nació en un vértice de los tres fronteras pero tú eres búlgara Oscar, yo soy rumana habla más fuerte soy rumana nací en Búcares pues hemos metido la pata porque en el libro te pusimos la bandera de Bulgaria imposible pues el libro no tengo que eliminarlo yo hablé con María ¿dónde está una de mis chicas? ¿dónde está? ¿hablaste con Mary? no, no hablé con ella pero yo lo hablé Isa, hazme acordar urgentemente que pongamos la bandera en el libro en serio porque te hemos puesto en Bulgaria ¿por qué? vale, hay una confusión porque tengo nacionalidad austriaca pero tampoco pero ves, por eso me volví loco en el libro yo no entendía qué ponerte vale, Rumanía y Austria pero no Bulgaria dejémoslo con la bandera así queda más misterioso que no quiero yo ser búlgara porque soy rumana pues yo te bautizo como búlgara pues no Oscar bueno, vamos a hablar si llegamos a tiempo si no me vas a perdonar ya lo diríamos en micrófonos yo creo que sí vamos a llegar a tiempo yo creo que sí hoy día mismo le leamos si vas a acordar cuando termina el bloque a Marina me dice si me estás escuchando hoy me está bien no, no, ya porque el programa sale pasado mañana es un poco tarde vamos a hablar de otra cosa ahora tú vas a tener un programa completo a partir de la otra semana en Europe.tv donde tendrás tu propio programa donde vas a decir qué va a pasar con tus grandes dotes que tienes de ver el futuro ok este programa ¿cómo lo vas a desarrollar? va a ver gente no hablemos del programa hablemos solamente de lo que tú sabes que es muy importante la vez pasada te recuerdas que hablamos por qué son tus dotes es un dot especial que tienes ¿cierto? y ahora en un programa en media hora ¿qué vas a hacer más? ¿vas a tirar las cartas? ¿vas a adivinar el futuro? ¿qué es lo que vas a hacer en el programa? todo lo que vosotros queráis si alguien tiene interés para saber algo sobre su vida tendrá que llamar al número que vosotros vais a proporcionar me imagino no al mío privado dentro del programa sino que a vuestro número yo les diré lo que pasa y luego también podemos hablar de temas esotéricos de paranormal de algunos fenómenos que siempre le interesa a la gente aunque sea un poquito escondido pero todo el mundo tiene interés en esto pues todo lo que uno quiera ¿pero tú desde cuándo tienes ese don? porque es un don evidentemente ¿desde muy pequeña te diste cuenta que tienes ese don para adivinar algo? no te lo dije la última vez no yo no me di cuenta eran los que me rodeaban en mi familia que se estaba dando cuenta de esto y lo decían sin que yo entendiera porque lo decían ah esta va a ser adivina pero en broma pero lo decían muy seguros a veces y luego yo me di cuenta así que algo algo tenía porque sentía siempre cuando tenía exámenes yo siempre sentía lo que me iba y lo que me venía a la cabeza esto me tocaba ¿tú cuando vistes al hombre de tu vida supiste que iba a ser él? ¿por un don o...? pues creo que no tengo aún el hombre de mi vida pensé que te equivocaste entonces porque elegiste uno no me equivoqué pero pensé que no no ha nacido no adivinaste entonces no, no, no en el amor es distinto bueno hay una señora que se llama como tú María María que es del mercado que me da un pescado excelente un beso María es amiga mía que siempre ve el programa bueno María Mariana te quisegué similar y me pregunta siempre si ella va a tener el disco que tanto está buscando yo le dije me parece que eso ya es un poco acertar tendrías que hablar personalmente contigo pero claro porque no le ama yo tengo que hacerlo otra vez ella y si se llama en directo el programa que pasa en este programa si podría venga entonces le decimos a María yo le he preguntado tú me preguntaste si vas a tener un hijo o no yo te doy un consejo sigue buscándolo nunca se sabe por lo menos lo vas a disfrutar pero aparte de eso aparte de eso te voy a decir algo relacionado con el hombre en cambio tengo el hijo que más quería ¿cómo? vale no me tocó el mejor hombre del mundo pero me tocó el mejor hijo del mundo eso vale un aplauso el hombre del su vida el hombre mejor no puede ser mira lo que acaba de decir ¿cómo? mejor no puede ser yo pensé que me mirabas a mí y me decías el hombre del su vida pero bueno que no me tocó quizás o que no ha llegado aún el hombre de mi vida pero sí que tengo el hijo de mi vida o sea el mejor es un hombre también claro es un hombre también pero hay muchas mujeres como opinan yo tengo un programa preferido mío es que me encanta en televisión con ese gran presentador que es hay una cosa que te quiero decir ¿no? y es emocionante ese programa a veces ¿no? es muy melodramático pero es muy bueno y hace poco estuvo una señora que dijo casi lo mismo que tú digo yo no tengo el hombre de mi vida porque no lo he encontrado pero tengo el hijo pero así lo siento o sea que eso existe existe yo creo que la vida te da el amor por diferentes formas el amor es universal entonces bueno y porque has acertado tanto conmigo Mariana porque siempre hace dos años que nos conocemos desde esa amiga mía personal y nunca te has equivocado conmigo en todo lo que me has dicho sin preguntarme inclusive me lo has dicho ¿por qué tienes eso conmigo? contigo y con mucha gente pero contigo no sé yo creo que muchas veces las personas tenemos un no un algo en común o sea una atracción invisible o sea otro nivel entonces es más fácil adivinar incluso sin cartas y hay personas que no que tengo que abrir las cartas porque no tengo la misma onda para hablar de una manera para que la gente me entienda pero yo tengo una pregunta sí a lo mejor como has dicho que con una persona conectan más que con otra a lo mejor sin tener las cartas ¿tú necesitas a lo mejor tener contacto? no tocar a la persona no no para nada ¿simplemente terminás? simplemente sí me viene te viene en el aire no tengo que tocar pregúntale a Oscar nunca le toqué no qué mala suerte que tú fue broma pero no yo me recuerdo que tú fue una broma has acertado en todo lo que más me ha sorprendido de Mariana que yo no se lo dije a nadie que fue que cuando yo viajé a la isla de Malta donde vamos a producir la película ella me dijo vas a viajar a una isla donde firmarás algo muy importante eso fue un mes antes ¿te acuerdas? y yo te miré como diciendo bueno y 15 días después aún la isla no estaba en el programa el señor Pablo Soltán me dijo tienes que venir a la isla de Malta a firmar un convenio y vas a firmar más aún te va a ir mucho mejor aún caramba este es el principio han escuchado se va a tener que casar conmigo por fin mi ilusión se cumple una rondeña de ojos verdes no hablando en serio yo te digo que me quedé sorprendido porque se firmó el contrato se basa en la película y eso lo digo públicamente que quiera quererme o no y lo segundo que me sorprendió tú dirás que insisto mucho pero una semana antes me dijiste te vas a romper un dedo y eso lo que no me gusta no me da igual que tú lo digas pero yo me rompí el dedo o sea que entonces vamos a ver si lo rompí a propósito el dedo no tampoco lo hice yo para que te lo rompieras o tú para que no tuviera razón o tú aflojaste la vajilla donde se caen los platos para que se me rompiera el dedo no eso sí que no lo hice tampoco conecté por allá bueno hay una cosa que te quiero decir hay una guapísima señorita acá entre todas que no sé qué le pasa entre las dos pero que ella está muy atenta en todo lo que dices y te está escuchando con mucha atención a que no adivinas quién es de las cinco no sé ya bueno yo tengo otra aquí pero no no es eso la que te está mirando con mucha atención es la abogada la abogada sí señor nuestra querida abogada te está mirando con mucha atención pásame el micrófono tú la claro porque no la veía pero tú realmente sientes un feeling de preguntarle algo sí sí yo veo que lo sientes tiene miedo ya la veo a ver el micrófono no cree no cree ya te lo he leído ya está claro contestaré por favor no no sabes por qué es que Horacio yo soy una persona que analizo mucho a la gente y me fijo mucho en todos los detalles pero yo creo mucho en todo tipo de temas de energía y en mi vida todo me guío por la energía en todos los aspectos de mi vida si me da la cosa buena energía lo hago cuando algo no me da buena energía o incluso las personas aunque sean temas de dinero no lo hago entonces aunque yo por mi profesión soy una persona completamente racional y muy pero tengo un lado muy yo creo mucho en el tema de la energía para mí todos los seres humanos somos energía sí creo también al mismo tiempo soy muy creyente porque creo mucho en Dios pero Dios también pero tú qué sientes cuando hablamos Mariano por eso la estaba la estaba mirando porque la estaba analizando porque recibes creo realmente que hay personas que tienen una energía especial y pueden tener una conexión más allá que otras personas normales creo totalmente en eso vamos si te digo lo contrario es mentira aunque pueda sonar un poco que me da igual la persona que piensa oye esta mujer está mal de la cabeza no no porque al contrario que dices hoy en día hay que creer en todo vamos vamos pienso que hay personas que Dios le ha dado un don y ese don digamos que pueden sentir o ver cosas más en otra dimensión que no vemos otra dimensión eso quiere decir por ejemplo el don viene por ejemplo Isan vamos es una gran bailarina pero por qué porque tiene un don que le vino no se sabe de qué porque por más que ella dice que los padres le inculcaban bailar vamos a mí mis padres me inculcaban a que yo sea cura y no lo fui o sea por decirte siempre hay una persona hay algo misterioso que te inculca lo que vas a hacer en el futuro aunque a veces uno puede hacerlo o revivir si viene a trabajar un poquito si no te molesta no puede hacerlo no porque ejemplo tú de pequeña querías ser abogada yo de pequeña quería hacer muchas cosas si pero quería ser abogada si o no si lo quería hacer hecho perdona tú de pequeña querías ser bailarina si perfecto tú de pequeña querías ser relaciones públicas me gusta mucho la gente pero no ya está bueno pero si te gusta la gente te gustan las relaciones públicas ya está tú de pequeña que linda Lili yo quiero un aplauso para Lili por favor que bonita que que haríamos en el programa sin Lili ahora va a tener la gran responsabilidad de presentar en inglés delante de 250 personas 250 personas en mi party big party of the gal of the sorry en inglés en la gala del libro y eso va a ser para mí muy emocionante porque la conozco de que nació mejor dicho la conozco de que estabas en el vientre de tu madre o sea que mira si te conozco muchas gracias te lo agradezco un besito entonces al tío Oscar ahí está bueno volviendo al tema para terminar la abogada va a ser espectacular para ti entonces quiero que las dos hagan el próximo programa no yo quiero una cosa el próximo programa le vas a tirar las cartas perfecto tú te animas a que te tiren las cartas no claro si porque mira que ella dice la verdad sin tapujo después te convenzo para que le digas cosas buenas de mí le voy a preguntar una cosa a todo el mundo le preguntaste que quería ser de pequeña pero a mi me has preguntado si quería ser vidente de pequeña pero tú querías ser alta vamos a ver tú de pequeña lo tengo muy claro en Bulgaria en Rumanía perdón acuérdate que hay que llamarla mira me llamo Sofía Mariana pero no bueno tú de pequeña tú de pequeña qué querías hacer qué querías hacer yo quería hacer baile y teatro nada que ver con la evidencia son legs te veías ahí sí sí claro nací una familia de artista era normal bueno lo más importante es que ahora haces algo muy bueno que es adivinar y lo que va a pasar y yo estoy adivinando que dentro de poco viene con nosotros ha vuelto ha regresado Carmencita fuerte aplauso para Carmen luego luego te presentamos Carmen en el próximo vlog estará con nosotros porque ha venido aparte muy bien acompañada una gran cantante y ha traído Matilda yo me acuerdo que a Matilda la conocí pequeñita así no sé cuánto y ahora Matilda es grande se ve que está bien alimentada Carmen triunfadora en toda España con sus bailes exóticos va a estar aquí así que no se vayan Elena Pomosoba gracias por estar con nosotros les encantadoramente buenísima gente el recibimiento que me da nuestra querida abogada nuestra nueva abogada que va a estar todos los programas con nosotros cualquier consulta la hacen y decirles como siempre Marbella te quiero viva la vida viva el amor volvemos en un segundo gracias ahora nos vemos ole gracias 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 Marbella 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 muy bien viva la vida viva el amor y por supuesto si quieres estar vivo y con amor y hacer todo lo que el hombre quiere sentirse cómodo feliz hacer el amor todas las noches todas las mañanas bailar comer con un desesperado comida sana tienes que usar la crema del doctor Belsusari la verdad que sí así que bienvenido doctor Belsusari muy bien nada lo decía un poco en broma Alfredo pero realmente bien hallado bien hallado bien hallado pero yo digo una cosa que eso también funciona para las señoras hasta muy esto va a ser Sodoma y Gomorra cada vez poco vamos a ver ahora hablándolo en serio evidentemente los descubrimientos cada vez estamos viviendo una vida mejor que no se vivía hace 50 años hoy en día el hombre puede llegar a los 80 90 y quizás un poco más pero en buenas condiciones es lo que siempre hablamos con doctor Alfredo porque una cosa que sigue es a los 80 años con artrosis que no te puedes ni mover para qué vivir en cambio él y ellos están de una u otra manera descubriendo en las hormonas y en algo más que nos va a explicar el doctor cómo funcionan correctamente para que cuando lleguemos a esa edad mujeres y hombres podemos tener una vida sana, linda y hacer todo lo que uno quiere no tanto evidentemente cuando se es joven pero tener una vejez tranquila y sin esos problemas es así doctor de vejez tranquila ninguna o sea vamos a ver vamos a ver te vamos a ver solo te deje mirar a Oscar ese dinamismo que tiene esa capacidad fantástica de seducir a la mujer etcétera eso es debido a que Oscar tiene en su organismo los niveles de hormonas de un hombre de 30 años gracias a ti no solamente yo muchos que nos están viendo gracias a ti muchos que nos están viendo yo reconozco antes por ejemplo tú me conoces de toda la vida soy un hombre activo me encanta el deporte y demás pero desde que he probado esa crema la cual tiene hormonas evidentemente el cuerpo toma un cambio y respira mucho mejor hace muchas cosas mucho mejor como por ejemplo comer bailar como por ejemplo divertirse como por ejemplo hacer el amor también también bromas aparte bromas aparte realmente yo creo que estás en el way en el camino porque te están llamando de Palma de Mallorca te llaman de Monte Carlo por algo será efectivamente este domingo sacrifico mi domingo porque yo soy un médico obviamente sacrificado y me voy a Palma de Mallorca unos clientes que solo tienen el domingo pues me reclaman y me han mandado el billete me voy por la mañana y me regreso por la tarde estaré 10 horas en Palma de Mallorca así que ya os sabéis lo de Palma de Mallorca si queréis saber algo a la asociación Luviova que es la que lleva mi asunto de Palma de Mallorca bueno pues ahí están saliendo en este momento Lili lo estás a lo tanto la página web evidentemente los e-mails del doctor Luis Osar amigo mío personal y por supuesto todos vosotros porque realmente no solamente la crema sino también el doctor es especialista en muchísimas muchísimas cosas que Nicoleta nos va a explicar ahora porque por fin un sugerido mujer un aplauso para Nicoleta la bomba rumana por fin has vuelto Nicoleta dime Alfredo no basta con las hormonas o sea hay que hacer también ejercicio y para eso tenemos aquí a dos empresarios que vienen a Marbella para poner la guinda sobre el pastel o sea lo que faltaba el ejercicio ahora hablaremos y Nicoleta hablará de eso pero no 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 Nicoleta hablará de otra cosa yo hablaré con tu permiso hablaré con ellos porque acá el que dirige el programa soy yo de acuerdo tú zapatero tu zapato tú voy a la crema y demás déjame acá pásame Nicoleta Nicoleta que trabajó conmigo más de un año me recuerdo fuiste una grandísima compañera muchas gracias sigues estando más guapa que antes se ve que la crema también te hace efecto sí por supuesto y evidentemente ha vuelto para mí es emocionante de verdad tenerte aquí fuiste mi compañera un año y ahora verte aquí nuevamente es lindo ¿por qué no vienes nunca a visitar a tu amigo Oscar? es que la verdad estaba muy liada y hago mucho deporte tú lo sabes ¿y quién tiene que ver el deporte con el programa? no es que siempre coincide con mis clases entonces al mismo horario sí pues cambiaremos el horario entonces y hoy de verdad estoy reconozco que estoy aquí gracias a ellos ahora vamos a presentar a Manuela y Paco ¿por qué? porque bien voy a empezar a trabajar en equipo con ellos vamos a van a abrir un centro de electroestimulación muscular electrofitness ¿no? se llama Efit perdón ¿cómo se llama? Efit yo quiero que le des el micrófono a Manuel Paco perdón Paco es que yo siempre yo me llamo no sé cómo me llamo vamos a ver Paco Manuel Manuel Paco 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 Manuel mire Manuel una cosa que es muy importante habéis venido a una ciudad muy bonita que se llama Marbella Almería no pero ustedes vienen venimos desde Almería entonces vais a inaugurar un local que tengo entendido muy 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 innovador en un lugar muy emblemático que es Puerto Banús en playas del Duque y ese local ¿por qué es tan innovador? cuéntanos tan innovador porque vamos a poner en forma Marbella entera en 25 minutos al día solo la semana fíjate que sencillo caramba y eso suena muy bien es muy sencillo poco robajo y mucho efecto le vamos a quitar la celulitis a la chica le vamos a poner en forma le vamos a poner a todo el mundo fantástico pero muy bien pero y eso es fácil decirlo pero hay que demostrarlo ¿no? están los entrenadores personales que le van a atender a todos nuestros clientes y le van a dar un servicio que no se imagina ¿cuándo vas a inaugurar? a principio de septiembre ah perfecto el mes ideal porque es el mes que ya el turismo se ha ido grueso viene un turismo VIP muy bueno y abriendo entonces vamos vamos por parte ahora quiero que me expliques tú un poquito por favor también pasame el micrófono se llaman Manuela Manuela yo soy Manuela y si ustedes chicas quieren hacer una pregunta me lo dicen porque bueno la única aquí no hay ninguna de las tres gimnastas yo sí a mí me encanta a ti se te nota porque es el único deporte que le va a abrir la puerta a Olivia Valera a la entrada y a la salida pero bailar es un deporte a propósito hoy me han dicho que hacer el amor también es un deporte el mejor o sea que se mueve todo pero claro no más de cinco minutos porque si no no va ¿no doctor? como venga eso cortilio la cosa dice que deporte hecho nada no, bromas aparte Manuela acerté no me lo puedo creer he acertado un nombre claro eres muy guapa Manuela gracias Manuela muy importante lo que decía recién tu compañero tu socio Paco de que es algo innovador pero ahora quiero que me cuentes tú algo que yo escuché de un traje sí a ver el sistema un poco para que os hagáis una idea se llama electroestimulación porque funciona por impulsos que se transmiten a través de unos electrodos que difieren de otras máquinas porque han insistido eso existe desde tiempos de hace 100 años para entrenamientos de gran alta intensidad cosmética terapéutico todos los ámbitos pero ahora se ha llevado al tema del deporte porque consiste en que el traje se compone de un chaleco y un pantalón en ese chaleco y el pantalón van diales trodos que funcionan mediante un tablero digital que regulariza todo cada grupo muscular con una intensidad ¿qué significa esto? que tú al darle intensidad de voltaje y frecuencia tú vas a estimular el músculo pues 40 microfracciones por segundo estamos hablando de 36.000 microfracciones durante 20 minutos que es la sesión claro para tú llegar a esa intensidad en un ejercicio normal deberías de trabajar 15 o 20 minutos cada grupo muscular de esta forma lo haces simultáneamente de ahí el tiempo que ha dicho mi compañero de que se tarda 20 minutos o 25 minutos en dar una sesión eso equivaldría a 4 horas de gimnasio semanales el resultado sobre todo pensando en las mujeres elimina las células las células pero uy uy eso mejora la circulación momentito porque esto es muy importante para un momento ya me estoy enamorando Dios mío fuera esas cosas que ves por la mañana y por la noche no fuera cremas y pan eso pasa eh mamá mía bueno vamos a ver Lili muy importante lo que vas a decir en inglés estos señores tienen un descubrimiento como todo en la vida siempre y viene aquí nuestra querida Marves en Puerto Manus que con ese traje especial van a curar la celulitis la circulación la circulación varices mejora la tonificación muscular pierdida de grasa y de volumen bien cura también lesiones deportivas basta que se me va a olvidar todo sobre todo la celulitis vamos a ir yo lo he hecho una vez en Alemania pues que usted lo va a hacer si tiene 13 años como la hija de mi madre me llevó ah mira la hija mira bueno pues perdílo dílo todo lo de ella vale estas dos personas han descubierto un nuevo método para sacar la celulitis para hacer mejor la circulación y todo lo que puedes hacer para tu cuerpo lo mejor lo que puedes hacer lo que puedes hacer lo que estimuliza todo tu cuerpo y yo misma lo he hecho antes y fue una buena experiencia y lo traerán a Marbella si usted quiere una información más detallada evidentemente pueden llamar a esta encantadora pareja que han venido de Almería a inaugurar en muy pocas semanitas ese gran lugar que va a estar ubicado en uno de los mejores viva la red de abundancia lugares de Puerto Banús en Marbella en un primer piso si no me equivoco es un bajo es un bajo ya me equivoqué no me hiciste que era bien en la vida en la playa del duque con todo el bajo de la gaviota ah le falta el micrófono que suerte tú se no escuchó que me equivoqué pues el local se llama Estudio Efit va Iván Perujo que es un entrenador quien patentó la máquina que es entrenador de celebrities y entre ellos se consideran como muchos actores como la Elena Banjir y muchas famosas que llevan este entrenador y el sistema lo vamos a tener en avenida playa del duque en el edificio de la gaviota local número 4 ahí está saliendo todos los teléfonos y no se retrasa por imprevisto ajeno a nuestra voluntad a 1 de septiembre podéis venir a probarlo la que quieras dila pues yo ese chaleco me lo he puesto porque yo también he sido en el gimnasio y eso y me lo pusieron también y eso también se regula tiene una velocidad o sea una velocidad más fuerte más flojo y según la persona te agradezco la pregunta porque es importante que sepamos que es un tipo de deporte que está dirigido a tres públicos a la persona sedentaria que nunca hace deporte con lo cual le va a mejorar le mejora desde su actividad diaria hasta problemas cardiovasculares también tiene un tipo de público que es el que quiere mejorar su resistencia porque es un entrenador habitual le gusta el deporte entonces lo complementa con otro ejercicio y por último pues también tenemos las personas de edad mayor que simplemente lo quieren hacer pues para mantenerse más jóvenes como complemento de las cremas de mi compañero aquí y amigo que además adelanto que se podrán también adquirir en nuestro centro vamos por parte acá parece que hay una sociedad por lo que veo acá una sociedad entre comillas en la cual tenemos la gran la gran difusión de nuestro querido doctor Belsuzarri que el día 4 recibirá un trofeo al descubrimiento porque tú eres un descubridor y te vamos a dar ese trofeo en la gala en Babilonia porque te lo mereces y esperamos que el año próximo se lo demos a ellos a ellos con el resultado que veremos como queda el resultado lo daremos en bikini si yo pierdo mi hombre claro vamos a hacerlo bien yo lo único que les pido que se comuniquen ahí salen todos los detalles con esta gente lo antes posible con nosotros para asistir al a las un cóctel inauguración o algo bien cuenta conmigo y 500 personas sin ningún problema perfecto yo os avisaré del día en concreto la hora el lugar ya lo sabéis vamos todos a ver a mi chica que hemos fichado para que os dé a conocer un poco más el producto hombre Nicoleta Nicoleta es nuestra chica nuestra chica de Marbella de momento te la dejamos porque Nicoleta y Alfredo hacen la pareja más pareja perfecta que he visto porque madre mía aquí en Marbella para que una pareja dure más de tres meses es un milagro pues ellos llevan 10 años madre mía fuerte el aplauso esa crema como te resulta macho muchas gracias es un encanto por venir acá Paco iba a decir Paco déjeme y solamente dije Manuel digo Paco Paco gracias de verdad por ese invento que es un invento las chicas van a ir seguro yo conozco la portera de Olivia Valer que va a ir seguro para ponerse que está guapísima pero siempre tú también para mantener en forma y viva el gimnasio viva la crema de la doctora de Susar y viva Nicoleta y viva con ustedes fuerte el aplauso nos vemos la semana que viene con ellos gracias venga claro que vamos allá quieres decir algo más tú Nicoleta tienes ganas de hablar yo te conozco ¿qué quieres decir? esta noche no puedo lo siento pero bueno Alfredito no, yo quería decir que invito a todos mis amigos y todos mis conocidos porque sobre todo hablo como como profesional soy monitora de aeróbica y taibo entonces ha probado también la máquina y es la verdad una maravilla merece la pena y yo digo que es es lo más novedoso que hay en fitness pues nada más nos esperamos a todos ahí nos vemos fuerte el aplauso para estos cuatro inventores vamos a una breve publicidad y quien viene Carmen y acompañada de quien verán la rubia de oro no quiero decir el nombre todavía la van a conocer muy querida es muy buena cantante y cada vez está más guapa ¿tomará la crema del doctor? yo creo que sí a veces le preguntamos Marbella te quiero muy bien hasta luego gracias 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 Gracias. 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 A ver. A nuestra… A nuestra artista queridísima y guapísima Malena Gracia. Malena Gracia, bravo. Gracias, gracias. Malena, bien. Un beso bueno que… Bueno, que tienes ya de besos por todos los lados. Me quiero más besos, hasta Matilda me dio un beso hoy. Bueno, Malena baila el tango, como ninguna… Sí, me gusta el tango además, me encanta. Y además hay una canción, ¿sabías? Y es para tu país y me encanta la Argentina. Y está en tu país, me encanta Argentina. Y las argentinas. Yo también. ¡Olé! Pero hay una canción que es Malena baila el tango. Malena baila el tango. como ninguna, qué bonito que es bueno, Mariana nos visita a nosotros, gracias a quien llegó la única, la número uno nuestra querida Carmen Sneck fuerte el aplauso a Carmen siempre se nos escapa lleva dos años trabajando conmigo y a veces se escapa, pero vuelve por algo será, ¿cómo estás Carmencita? muy bien Oscar, qué buen abrigo que tienes ¿has visto? y mira cómo creció cómo creció, yo la conocí con ella pequeñita y ahora es un pedazo de pitón que le gusta no sé qué parte de mi cuello porque siempre se viene para este lado bueno, Carmencita, tus éxitos por todos lados son increíbles en Alicia, ahora has estado en Alicante, en Almería he hecho una gira por el norte Santander, Birbao y Coluña increíble en cada sitio donde he ido la gente puede saber cuál ha sido la mejor increíble, la verdad que tengo que dar las gracias porque todos los sitios donde voy me tratan muy bien saben valorar el trabajo y siempre me vengo con la agenda completa llena de amistades preparen preguntas chicas les aviso todas preparen preguntas tú también, tú también nos vamos a hablar con ella porque preguntarle a Carmen ella es polifacética también te puede hacer de una estriptilla bailar, hacer un show con la serpiente hacer de todo es una mujer aparte guapísima y nació ¿dónde? en mi programa de televisión Marbella te quiero She's born in my TV yo me acuerdo y Olivia también se acuerda que está ahí Olivia el primer día que la vimos a trabajar en lo que se llamó en su momento quinta avenida y yo dije esta mujer lo hace muy importante en mi vida fue porque trabajó en mi programa de televisión y aparte con la serpienta y seguirás trabajando Carmencita te vas a quedar un poquito en Marbella ahora después del verano me imagino que sí ¿no? sí, la verdad que sí mira, este mes de agosto no he querido irme fuera estoy cogiendo trabajos por aquí por Benalmádena que justo trabajé el fin de semana pasado ahora me voy para Granada un par de días y voy a coger lo que es el entorno de aquí para no marcharme sí que es verdad que tengo previsto marcharme un tiempo por Bélgica que ya voy a empezar a salir por fuera por el tema de mis actuaciones los de récord guine tampoco salga mucho nena que acá te queremos como estos belgas cuidado con los belgas ahí que tienen mucho chocolate y pueden ahí quedarse por el gusto preguntas para ella tengo más de mil de admiradores tuyos no son de gasolinera esta vez como lo toca a Isa Isa le toca a ti lo de gasolinera Isa a ti no lo de gasolinera bueno aquí estaban las preguntas de hay una muy importante de Jorge que trabaja en Portobanus que pregunta ¿cuál es el beso más apasionado que recibiste en tu vida y de quién? y dónde? eso fue lo que me dijo ah chica ¿cuál es el beso más apasionado que recibiste en tu vida de quién y dónde? responde si quieres no lo sé ¿quién preguntó eso? este hombre que trabaja en Portobanus díselo pues la respuesta que todos mis besos son apasionados porque la pasión la llevo adentro ¡ole! yo te lo dije macho el día que me paraste el día que me paraste en Portobanus te dije cuidado que Carmen no creo que te diga una respuesta de una sola persona pero bueno qué suerte que tienen esos que han recibido un beso de Carmen en Lex imagínate no madre mía lo que pagaría yo para recibir un beso así me emociono pero eso es un beso cariñoso bueno Carmen es nuestra amiga del programa nuestra querida y ya ha dicho que trabaje en Benalmádena tu próxima actuación ¿dónde va a ser? pues la próxima ¿en Granada? en Benalmádena no, en Granada voy en plan Holiday en plan de visita ya me contarás y bueno hay una pendiente en Málaga en Málaga bueno yo les digo una cosa anoten ahora mismo ahí salen los teléfonos por supuesto comerciales en la página web y su email por si quieren una actuación en vuestra casa de Carmen Snek y su serpiente bailando con amigas y compañeras que bailan de maravilla en una gala en una fiesta en la que tanto queremos un verano pueden llamar ahí y Carmen los va a atender ¿cierto? por supuesto así que ahí salen los números dale un beso a esa gente que te quiere tanto pero eso no es un beso es un pedazo de beso madre mía acá hay un calor y acá también no sé dónde meterme bueno camisita bienvenida sabes que te queremos mucho a la chica te van a hacer una serie de preguntas comenzando con Isa a ver pregunte Isa no es tú que tienes unas ganas ganas de preguntarle algo raro porque te brillan los ojos yo estoy con Matilda Matilda está muy cerca de tus senos paranasales o sea cuidado con Matilda que si en todos tus shows llevas a Matilda o según lo que te pida o como tú te sientas me ha apetecido llevarme hombre yo normalmente me identifico por la serpiente por Carmen Sney ¿no? Carmen Serpiente sí pero sí que es verdad que no es imprescindible la serpiente el show soy yo digamos la serpiente es un suplemento que puedo llevar uno de más así que me gusta ir a todos los sitios con ella eso sí me gusta y a la gente le sorprenderá más me imagino la suerte que tiene serpiente es algo diferente a mí también me gustaría ir con eso hay algunos locales que me dicen ven pero por favor no me traigan la serpiente es verdad aparte yo tengo que decir algo a ver momentito yo voy a ver acá nuestra querida actriz invitada que nos hemos hecho muy amigas como no me preguntas pues ya me meto yo pero bueno ya te iba a preguntar pero tú puedes hacer lo que quieras yo la pezuña no quiero decir que tiene un cuerpo espectacular que no la he visto en directo la he visto en vídeos pero es preciosa y baila y si no está con la serpiente se saca cosas ahí divinas que yo no sé dónde las mete pero las mete por ahí por mí no sé si me cabría todo eso el famoso récord de la banderita si hablaremos de eso claro y que está muy bien su espectáculo y se lo recono bueno ahora va a ser un striptease para nosotros se va a quedar en braquitas y para ver cómo está de cuerpo adelante por favor ah no llevas braquitas no llevas braquitas pues entonces la semana que viene la nena nos lleva braquita madre mía hoy 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 mira cómo está el de la gasolinera madre mía mira Juan Juan está con el timbre a la cámara como timbre a la cámara pero por favor pero nena de vez en cuando hay que ponerse algo de vez en cuando pero hoy no claro muy bien por eso se sentía ese calor especial de la parte de herencia bueno vamos estamos poniendo el programa y vamos a seguir hablando con esta gran actriz de verdad que cantas diría que es una maravilla prométeme que en un próximo programa vas a cantar claro cuando quieras y aparte quiero actuar aquí que me han salido las actuaciones estos días también por Marbella no sé las fechas todavía pero voy a estar viniendo la parte que queda el verano y septiembre y que estoy encantada de estar en tu programa me encanta súper dinámico lo que no me gusta es que todos chicas todas chicas y qué puedo hacer está bien porque tú puedes contar pero trae no está mea guichito pero si bien en verdad o no pero se van es verdad y se o no vienen siempre tipo guapera pero como somos tanta huyen porque dice que nos podemos contar yo por eso tengo una paciencia de Juan mi querido socio igual también pero bueno nosotros estamos acá pero el próximo mes que vengas te traemos un par de guaperas de Marbella de acuerdo pero contigo tenemos que buenos piropos que me encanta la Rubira nací a donde amor tú pues nací en Madrid tengo familia argentina también de Tucumán de Tucumán que buenas empanadas sí muy riquísimas riquísimas las empanadas y bueno pues estoy también acabo de grabar un corto preparando una obra de teatro estoy haciendo muchas eres muy popular muy conocida o sea en Marbella te sigue mucho la gente es un gusto tenerla acá con nosotros de verdad todo el mundo porque ahora he estado en México me ha ido fenomenal voy a volver otra vez no sé si para octubre argentina también estuve en Buenos Aires no me acuerdo el canal pero estuve allí también y te dejaron volver los argentinos no te puedo creer me imagino ya no volví ya no volví bueno si vuelves un día argentina madre mía como para salir hay rubia que entra fuck no me entiendan más sino van con trato todo y se quedan a trabajar ahí muy bonito eso bueno entonces te vas a quedar en Marbella y la semana que viene vas a cantar una canción para nosotros claro cuando quieras prometido por ti lo que haga falta y una para mí por supuesto cada vez voy mejor no me lo puedo creer es Matilda que me trae suerte desde que te vi que te quiero que bonito que es eso yo cuando la vi entrar sentí algo acá adentro y no era el teléfono móvil que me estaba molestando era yo tenía ahí el teléfono no sentí una cosita rarita y después vamos a hablar de eso voy a hablar con Mariana nuestra querida brujita a ver que me dice pues yo lo único que puedo decir me siento nos ha dado de tener una gran actriz cantante polifacética también que ha venido de Madrid con nosotros en nuestro querido programa que mejor que darte el aplauso que te merece entre todas muy muy fuerte bienvenida bienvenida muchas gracias me ha encantado conocerte muchas gracias a mí también de verdad gracias a Carmen que te trajo muy bien de verdad tener aquí señoras y vamos a cantar al final está todo preparado bien seguimos con la a propósito creo que Olivia aplauso para Olivia mi cuesta querida Olivia que lo reconozco me puso las manos encima al otro día pero explícalo bien me convenció tenía un dolor en la espalda de tanto tanto escribir con ese libro fui a su salón de masajes y te lo juro que se le fue completamente el dolor gracias me alegro que me hiciste no sé pero algo me hiciste bueno tenías una contractura muscular muy importante por el estrés y por tantas actividades que ejerces y es normal que si no descansas un poco claro la culpa tenía bailándose encima de una mesa con Ana y te venía muy bien el spa el sauna el turco te vino muy bien me vino de maravilla y me siento de maravilla bueno tú tienes una novedad para Carmen creo si es que el fan número uno de Carmen número uno el de Galicia el famoso de Galicia Juan Carlos Gavana de Lugo Gavana González de Lugo le ha mandado este paquete a Carmen no sé qué es pero las bragas las braguillas le mandó las bragas que se olvidó allá y él quiere saludarla en directo venga llamará llámalo en directo mientras tú te estás conectando seguimos acá con el programa con el programa de Marbella te quiero pasando al restaurante de Gus el mejor restaurante que hay en este momento en Marbella se lo digo por experiencia porque Evelin dame micrófono por favor está pendiente de llamar tú llámalo ya está tenemos conexión en directo tenés que repetir lo que él te dice Juan Carlos Gavana va a saludar hola buenas tardes de Marbella te quiero buenas tardes bueno queremos que escuches queremos que escuches no no tú repite lo que te dice bueno es que quiere saludar en directo a ver Juan Carlos no tenemos voice o sea repite Juan Carlos pásamelo pásamelo Juan Carlito qué pasa macho cómo estás soy Oscar Horacio de Marbella te quiero qué gusto saludarte tengo aquí al lado bueno a una de tus preferidas me imagino por quizás la más preferida que es Carmen que está haciendo cumpleaños y estamos viendo tu regalo cómo te sientes en este momento que estamos hablando de ti se siente emocionado entonces yo te voy a decir que hables con Carmen un segundo que te voy a mandar un beso y felicitarte bueno no felicitarse sino agradecerte tu regalo por favor Carmen Carmen buenas qué tal cómo estás le dice que muy bien muy bien sí pues aquí estamos abriendo tu regalo que muchas gracias él dice de nada ya conté ya conté también la sorpresa que me hiciste de la tarta allí en Lugo hablando de la tarta de Lugo sí y nada pues todo bien muchas gracias y él quiere felicitarte por 25 años más joven macho qué bueno claro que sí dice que cumpla mucho más y él siempre a mi lado venga escucha como le cantamos feliz cumpleaños entonces todos que los cumpla feliz que los cumpla feliz que los cumpla feliz te deseamos todos un feliz cumpleaños viva venga pero sigue con carmen muchas gracias por decir que es uno de los mejores programas que le ve muy bien qué bueno despídete chau malo ven en galicia venga el micrófono para nuestra corta nomás y madre mía hoy cuántas emociones no bueno carmen un pequeño detalle de parte mía para carmen oh bravo gracias feliz cumpleaños yo también tengo un regalito para carmen de mi parte tengo un regalito toma el malo mis regalitos es lo tuyo siga feliz muy bien hay que regalar no le damos un regalo bueno y lo más importante Olivia hoy no podemos hablar de lo más de tanto porque estamos llegando al final pero sí yo te agradezco ese masaje que lo diste ¿dónde? en Manilva Green Spa ¿y por qué Manilva Green Spa? porque es el mejor de la costa del sol ¿y quién es la mejor masajista del mundo que está ahí? di yo di yo las colombianas son las mejores en cosas de estética y yo lo puedo decir porque y otras cosas más también he invitado a Malena a que pruebe nuestro spa viva Colombia he invitado a Malena a que vaya a nuestro spa gratuitamente para hacerle un masaje y estaremos encantados de atender yo también vivo cerca o sea también te puedo dar un buen masaje de Argentina que no está mal pero es otra historia escucha agradecerte mucho de verdad recuerde visite Manilva y vaya a su spa a unos precios espectaculares dale las gracias al chico que te llamó ¿no? si pues muchas gracias Juan desde aquí que decirte que que bueno que soy muy contenta de haberte conocido de que me des siempre por su apoyo y dale y un beso muy grande para ti y para todo Galicia nada ese beso un beso pasional por favor un beso para ti y un beso a mi no me sale porque hay que ser mujer y un beso a ver como es pasional a él y a todos los hombres de Galicia es que la serpiente está como loca está celosa esta es que está medio nerviosa está cerca tuyo y está todo es que es sexo femenino díselo el beso el beso el beso a la cama pues bueno un beso al dúo de las dos rubias para Juan y para todo Galicia los hombres de Galicia y porque no las mujeres porque no las mujeres porque bueno un piquito porque no un piquito también vale la pena venga todos dáselo rápido que nos vamos un beso muy fuerte para todos los hombres de Galicia en especial para Juan mi fan número uno gracias a ti ahora es un beso romántico mamma mía a ti es un beso romántico Olivia gracias por estar con nosotros gracias recuerden Manilva Green los mejores masajes que da esta gran 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 especialista fisioterapeuta espectacular ya me has hecho pasar los dolores los recomiendo y están a un paso solamente a 15 minutos escápate a Manilva ¿cómo? el lema escápate a Manilva Green escape tu Manilva escape tu Manilva aplauso para mi nena fuerte el aplauso today we are here our interpreter tenemos nuestra intérprete ven acá tú también bonita ven acá mira que linda que es presentanos a tu amiga por favor bueno pues esta es Jade Jade Jolie y es una muy buena mía que no habla español pero ¿por qué no hablas español? ¿por qué no hablas español? I'm just too lazy to learn es muy vaga dice pero bueno pero bueno ¿qué edad tienes tú? ¿qué edad tienes tú? 15 15 15 muy vieja para el programa la madre dijo que sí pero dime una cosa ¿de dónde vienes tú? I come from South Africa Sudafricana no me diga wow y media India media India my mom is Indian wow por eso es tan bonita la niña si yo tengo una mezcla ahí yo estuve en Bosupasvana en Sudáfrica creo que te conté ¿no? Bosupasvana al equipo nacional que ganó la Copa del Mundo de Rugby cuando jugaron por primera vez en su vida blancos y negros juntos ¿lo traduzco? claro ¿qué quiere? he had a very special moment when Nelson Mandela gave the prize the trophy to to both sides afroamerican and white remember the the rugby cup international was Nelson Mandela for the first time playing white and black together wow es fantástico me emocionó eso muchísimo como me emociona que me está la serpiente ahí cogiendo el brazo me está emocionando no sé si aplaudo o no aplaudo porque estaba empezada bueno welcome to my show say hello to your mother please hello mom and did the name of your mother my mom's name is Michelle que te dio permiso para estar en el programa si give me the permission to stay in my show oh the permit your mom gave you the permit oh yeah the mom gave me thank you very much to your mother thank you mom and your mother is pretty like you very yes it's okay it's okay pero me vas insolente bueno tengo que ver más pueden que hacer en su lugarcito déjenme acá Lili eres un encanto como siempre traduciendo mira como pesa esta para que voy a hacer pesa yo en el gimnasio si en total con esto no tengo ningún problema no si me pica se va a morir ella te lo puedo decir a ver hablando bueno vamos estábamos hablando hoy de The Goose el restaurante de moda que ahora ya no vamos a cenar para ahí cuéntanos por qué es tan importante hombre importante por la gente que sirve no exactamente y va a ellos y esta noche pues esta noche se nos llena el restaurante si mira a mí todas las chicas guapas que van a venir mauro esta noche se nos llena el restaurante y estando tú no me imagino pero a mí me tienen muy vista ya mira pero cuéntame una cosa The Goose el rincón de Evelyn cuando trabaja más antes que estás tú estás siempre en el rincón de Evelyn pero porque es tu rincón pero trabaja antes o después de cenar ¿cómo trabaja más? no la verdad que después a partir de las once así la gente busca la terracita el fresquito la verdad que allí está muy bien y tú estás contenta sí yo estoy muy contenta yo estoy muy contenta muchas veces digo bueno me voy a ir a trabajar a otro lado para que me paguen más pero bueno ya el cariño ya José que interesada pero bueno que interesada que esta niña no interesada nada soy fiel a mi trabajo y a mi jefe encima de todo mira y yo le estoy pagando 10 veces más que en otro lado y sin embargo a mí no me dice nada bueno una cosa que es verdad el rincón de Evelyn Evelyn es una gran trabajadora es una gran chica eres joven el mundo es tuyo eres de Ronda mi pregunta de verdad es la siguiente ¿tus padres son españoles? mi madre es turiana y mi padre es rondeño pero si tú pareces australiana o sudafricana ¿de dónde ha sacado esa carita tan linda con sus ojos azules? mi padre un clon de mi padre un pedazo de rubio no rubio no es es moreno con los ojos verdes vale o sea que tú has salido tu padre y a tu madre debe ser muy guapa también a mí me gusta más mi padre además mi padre es más o menos como tú mi padre cuando llegue a tu edad así anda alto moreno muy guapo mi padre es muy guapo lo que pasa es que me emociono mucho que me mata mi madre ¿pero qué edad tiene tu padre? 35 años mi padre tiene 41 41 años tiene tu padre ah pero en dos años más está con mi edad o sea ningún problema 41 años tiene tu papá en serio pero qué bárbaro no eso lo había escuchado se ha casado jovencísimo tu papá con tu mamá con 20 años me tuvieron a mí con 20 añitos o sea que tú tienes 21 21 claro increíble tienes hermanas sí me llevo 11 meses con ella nada más así es una pregunta estamos hablando del restaurante Degus estamos hablando del padre que es alto que es guapo que la madre que tiene 41 abrimos un poco de Degus ¿por qué el éxito de Degus? hombre Degus la gente ya más que nada va por lo primero por la comida que se come se come muy bien se come como comida mediterránea lo que más puede ir tanto como tapa de ir a comer a picar algo como comer más a la cata y también bonito muy bien ahora lo vas a conocer decorado black and white la gente se va muy contenta bien yo les recomiendo que venga Degus estamos terminando el programa y por supuesto como siempre les digo recuerden este fin de semana uno de los últimos fuertes de agosto cuidado al conducir hay muchos accidentes la gente bebe mucho y que mejor que irte en taxi como aprieta esta serpiente no se imaginan está más fuerte que la dueña madre mía a mi ojalá que me apretara la dueña y no la serpiente pero bueno así es la vida ¿quién les habla? Oscar Horacio ha sido un programa largo, extenso con entrevistas espectaculares muchas gracias Olivia por estar con nosotros mi querida Isa que quiero que se despida del programa con ese pasecito levántense Isa preparada ahí delante de la cámara ven ese pase uno, dos, tres ¡ale! viva la vida viva el amor Isa que va a desfilar el día 4 y va a bailar en nuestra gran gala record de Reserven creo que quedan solamente tres mesas nada más o dos mesas y un poquito más para la gran gala y salen los créditos de nuestro libro de las 100 empresarias más atractivas del mundo mi querida Virgie ¿qué te puedo decir? sigue siempre guapa y buena gente como eres como siempre ¿de acuerdo? ¿alguna palabra de ánimo a todos esos miradores tuyos? que algún día que vengan mucho a Marbella que lo pasen bien repite que vengan mucho a Marbella que lo pasen bien que tengan cuidado y sobre todo que seamos felices ¿y alguno de ellos tiene alguna posibilidad aunque sea de acercarte a ti un poquito que se acerque que se acerque que se acerque hay que ir a Oliva que me oliva a Valer si que vengan o estar acá que yo que seguro que allí me encuentran gracias gracias por estar con nosotros Virgie bueno pues Carmencita yo que te puedo decir es una de mis mejores amigas te queremos mucho te quiero mucho y sigue estando acá siempre ¿de acuerdo? y sigue trayendo a Matilde pero que no se me cuelgue del brazo porque tengo el brazo dormido como pesa esta que le da de comer por favor perdice me voy a la izquierda la rubia de oro madre mía empanadas tucumana saboreado que buena suerte que tengo hoy te invito a cenar ¿quieres venir? wow ya una marcha por trabajar en el programa invitada a cenar aplauso muy bien a no se a donde a 1, 2, 3 degust no 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 1, 2, 3 degust degust muy bien hablando de degust gracias por estar con nosotros cada vez más simpática Evelyn recuerde que la encuentran toda la noche en su rinconcito podía tomar una copa no se faltaría cenar pero puede hacer las dos cosas está trabajando siempre ahí degust que está en el paseo marítimo en Marbella frente al club marítimo al parque en el club marítimo puerto deportivo ok mira la bebé el bomboncito que podemos decir de ella que va a debutar frente a 250 personas traduciendo en inglés simultáneo todo lo que diga yo ese día y lo va a hacer bien ¿cierto? sí lo intentaré lo intentará lo va a hacer muy bien dale el micrófono lo hace de maravilla lo hace muy bien despídete en inglés de tu gran público y te ves la semana que viene con ellos bye bye to everyone and see you next week pero de a ellos no a mí sí ya lo he hecho hazlo de vuelta que no escuché bye bye to everyone and see you next week ok youtuber bye everybody viva la vida viva el amor esto es Marbella Marbella te quiero hasta la semana que viene les recuerdo que transmitimos en este momento desde Café Marbella este gran café único en la ciudad que se especializa en unas comidas también muy buenas hay que reconocerlo Belín y unos cócteles after hour ¿no? ¿es así? after hour after work my dear después de la sieta acá tenemos todo y Café Marbella es el que sigue siendo el mejor café de Marbella así que les recomiendo que vengan siempre acá quien les habla como les dije antes Oscar Horacio todo este equipazo que tengo les dice a todos Marbella te quiero y Costa del Sol te quiero fuerte aplauso hasta la semana que viene sean buenos gracias adiós we love we love we love Marbella Marbella te quiero we love we love we love we love Marbella vive Marbella we love we love we love Marbella Marbella te quiero vive Marbella We love, we love, we love my baby So we're just kissing my skin